Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana empezamos saludando a Juan Salas y a Víctor Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Hola, muy buenas, qué tal. No hay nadie más, ¿no? O sea, no está Oscar de entrada, pero no vamos a saludar a nadie más, no hay... Ah, sí, sí vamos a saludar. Sí, hombre, bueno, claro, sí. A la buena gente, a Magallam, ¿no? Sí, 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 sí vamos a saludar. Se me hacía raro, digo, algo se me escapa, pero es verdad, ahora ya tengo todas las piezas del podcast de esta semana en el que, bueno, supongo que la actualidad pasa un poco por este triple E showcase. No sé si queréis hablar un poco de Star Wars Outlaws. Me da la sensación de que ha sido muy protagonista Ubisoft. What year is it? Pero no me parece mal, no me parece mal. No sé si tenemos también la historia de Víctor, muchas incógnitas para el programa de hoy, pero se ha rebajado un poco el hype, Víctor, porque no hemos insistido en ese tema, pero la semana pasada estabas muy, muy, muy a tope con esta historia, ¿eh? No te habrás arrepentido. Sigo, no, 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 sigo estando... Porque en el... Creo que en Patreon alguien propuso una historia, no sé si lo visteis, me apuestas que la historia es tal, y es una historia bastante loca, pero la mía es más. Tiene que ver con la familia real británica. No. Vaya. No tiene que ver con nada de lo que podáis imaginar, de verdad, os lo prometo por Dios. Si alguien está escuchando esto y no escuchó el programa de la semana pasada, es una historia que nada tiene que ver con videojuegos, ¿eh? Pero Víctor considera que es muy impactante y sorprendente y en cualquier momento puede... Sí. Puede ponerse encima de la mesa. Sí, sí, sí. Saddle drop. Como si fuera la escopeta esta. ¿Habéis visto el... ¿Cómo se llama? Esta suerte de inscription, pero que es de una ruleta rusa con escopetas. No, no sé ni de quién me hablas. Es que no sé cómo buscar el nombre, pero vaya, ya... Supongo que algunos ya sabéis a qué me refiero y lo podemos probar y comentar otro día, ¿eh? Pero es un juego que creo que... Yo no he jugado, ¿eh? Creo que es muy cortito y que no tiene las mismas pretensiones que inscription, ni muchísimo más, ¿eh? Pretensiones, he dicho pretensiones. Pero recuerda por la estética y al principio parece como una copia más o menos descarada, pero después es bastante distinto. Y es un juego que no es muy explícito, pero que... Que el cabrón creo que pone mal cuerpo, ¿eh? Porque es tal cual, os digo, vaya, de poner dentro de una escopeta unos cuantos cartuchos de verdad y unos cuantos de mentira y ver a quién le toca. Había uno de... Hicieron uno para NES, no sé si os acordáis de este juego, que se jugaba con la pistola Zapper, mítica de la NES, del Black Hunt, alias el de los patos, ¿sí? Y era un juego de... Eso, de ruleta rusa. Pero se jugaba con la Zapper, insisto, vaya, entonces era un multijugador y había que... Pues por turnos dispararse en la cabeza. O sea, en el vídeo de presentación es un juego que lo hicieron hace relativamente poco. Y en el vídeo salía como un grupo de amigos que se ponía la pistola a la Zapper en la cabeza, disparaba y en la pantalla de la NES, o sea, está diseñado para jugar en hardware original, vaya, salía un personaje, no sé si era un vaquero o algo así, y tenía una voz digitalizada, así, de estas voces sucias y un poco incomprensibles que salen cuando comprimes una voz hasta embutirla en un hardware que no puede procesar de forma natural ese tipo de voces. Y se reía de ti si te matabas o... Bueno, iba interactuando contigo en un juego de las ruletas rusas. No es un género muy... Yo creo, sinceramente, puede que... Ahora que ya estamos acusando un poco fatiga de rocklikes, de cartas, de granjas y tal, yo creo que el siguiente género al que los indies pueden... Por el que los indies pueden apostar, quiero decir, puede ser el de la ruleta rusa. Tú crees, ¿no? Que tiene mucho futuro... Sí. Y espacio para muchos juegos, ¿no? Sí. Creo que puede ser, simplemente... Yo solo digo que puede ser la siguiente sensación en los colegios. Sí, en los colegios. Ruleta rusa showcase. Con la Playdate, ¿no? Se está cocinando por ahí. Rusia en roulette. Ahora, evidentemente, todos los rusos están muy mal considerados, pero la ruleta rusa, al final... Ruleta rusa, ensaladilla rusa, montaña rusa, triple R. La ruleta rusa es rusa, porque la ensaladilla rusa no es rusa, quiero decir. ¿Y la montaña rusa acaso es rusa? Uf, claro, es que hay que investigar este asunto. Ruso solo hay una cosa en esta vida que importa, que es la literatura. Ojo. Facts. Y las ruletas. Perdón. El juego este se llama Backshot Roulette y vale... Me suena, me suena. 3 euros. 2,69 ahora está con el 10% de descuento. Sí, sí, es que se ve que es muy corto, que no hay más. Pegas unos cuantos tiros, con suerte sobrevives y se acabó. En principio no hay girito ni hostias, pero me parece curioso. Me parece curioso. Un poco como la ruleta rusa, ¿no? Que tampoco es muy larga. Sí, sí, sí. Sin llegar a querer ser esto un simulador, sí que... Vamos a salir de aquí peor de lo que entramos, necesariamente, si alargamos mucho esta conversación. La de la ruleta. Es algo que dice la gente cuando juega de ruleta rusa también. Sí, sí, sí. Las dos ruletas, ¿no? La ruleta de la fortuna y la ruleta rusa. Siempre dices, voy a salir peor de lo que entré. Sí, sí, sí. Pero, hostia, es que está guay, ¿eh? Esos juegos que me dicen algo, me gustan por eso, porque me impactan, pero no sé si prefiero jugarlo o saber que existe y ya está, ¿sabes? Entonces, con el Children of the Sun me pasa un poco lo mismo, Víctor. Uf, Children of the Sun es muy jodido, ¿eh? Ese sí que vamos a acabar mal. Es muy jodido, cabrón. Por eso, por eso, por eso, por eso. No lo has jugado, ni lo has probado. Sí, hombre, sí. Estuve ayer una hora. Me lo compré. Es duro, ¿eh? Durísimo ese juego. Bastante duro. Muy duro. No tiene filtro. Muy poco gracioso. No es de risas. No es de jaja, qué guay, ¿no? Como el Hotline Miami, ¿no? Que al final era como jaja, qué guay, ¿no? Has matado a la gente. No se salva nadie. Este no tiene ningún tipo de humor. No, 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 no. ¿Qué es lo que más os ha llamado? Yo antes he dicho mi opinión, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de la actualidad del videojuego esta semana? No sé. Es que últimamente hay que buscar en las entrevistas, lo cual me parece fabuloso, ¿eh? Pero no recuerdo haber leído nada sorprendente, pensando en declaraciones, ¿eh? Y por eso me iba a ir de cabeza a la Triple E Initiative, que es la organización con una serie de estudios independientes moderadamente exitosos, todos, te diría, que organizó y emitió ayer el Triple E Showcase, donde vimos varias cosillas, casi todas ya conocidas, pero que yo creo que, bueno, admiten varias lecturas, varios puntos de vista, y por eso creo que puede haber un debate interesante aquí, en el Podcast Reload, con suerte, pero también en redes, en el Discord, se estaba comentando bastante el asunto. Introduce el debate, si quieres. A mí me parece interesante. Bueno, sabiendo eso, ¿eh? Que quien organiza el evento es un grupo de estudios independientes que tienen como prioridad hablar de su libro, enseñar sus juegos, que tienen, pues, ya digo, la mayoría son títulos que ya conocíamos y ahora vienen con una actualización o llegan a plataformas nuevas, lo iremos repasando, ¿eh? En cuanto a anuncios, hubo poquita cosa. Es verdad que en la cuenta atrás, justo antes de empezar el evento, había una serie de mensajes graciosos. Lo típico que se hace también en videojuegos en los tiempos de carga, ¿no? Por ejemplo, se aprovecha para colar un chiste por ahí. Y la primera que yo leí, mientras esperaba que empezara el evento, era una suerte de cita de un libro del Génesis, una especie de Biblia de los eventos digitales, que se habían inventado esta buena gente, que decía que, a modo casi de mandamiento, para hacer un evento así tienes que poner un anuncio importante al principio y otro al final. Creo que lo cumplieron de una forma bastante evidente, porque lo primero que vimos aquí fue el anuncio de Slay the Spire 2. No sé si los que habéis echado más horas a Slay the Spire entendéis y celebráis la secuela. Entiendo por lo que vi ayer que la mayoría sí. Y acabó el evento con la sorpresa, lo digo de manera irónica porque se había filtrado de varias formas, de ese The Rock Prince of Persia, que efectivamente es un roguelite que desarrollan entre Ubisoft y Evil Empire. Ese estudio que lleva un tiempo encargándose de Dead Cells. Después de que Motion Twin dijera, hasta aquí nuestra relación con el juego, que nos ha dado muchas alegrías y mucho dinero, pero nos ponemos ya con lo siguiente y dejamos que Evil Empire se encargue de las actualizaciones y las novedades de los próximos años. Y creo que esos dos fueron los titulares del evento y que lo demás, había alguna cosa fresca, alguna cosa que apetece. Se ve que en este tipo de eventos se lleva muy bien con la wishlist de Steam. Y es que no estoy muy dentro de esas dinámicas. Y por eso quizás me cuesta un poco más valorar eventos como este Triple I Showcase o el PC Gaming Show, si nos vamos a los clásicos básicos. Pero a mí me parece, o sea, no me gustó el evento, por supuesto. Hola, soy Pep, un saludo. Y me parece que hizo muchos esfuerzos por enseñar la peor cara del desarrollo independiente, que es la cara de las modas, los cuasiplagios y una serie de títulos que, en mi opinión, tienen muy poco que contar. Que algunos, si no todos, son muy divertidos y están muy bien hechos. No sé, pero entre secuelas y mezclas de tal más cual, en estas fórmulas ayer no había muchas granjas, pero sí había mucho Hades y mucho Vampire Survivor. No sé por qué, bueno, por su éxito, supongo. Pero aquí sí que voy a viciar el debate y hacerlo menos interesante, perdón. Pero es que yo creo que estos no son indies. Sin querer que el tema de hoy sea, insisto, que es un indie, yo creo que esto no lo es. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos. Estaba Gearbox ahí por todos lados. Bueno, Ubisoft, por ejemplo. No sé, no sé qué decirte. De esto hablamos alguna vez, estando Marta aquí todavía, vaya, pero la palabra indie yo creo que es muerte ahora mismo. Tengo la sensación de que la palabra indie, lo que implica y lo que significa y la energía que transmite es una energía que no es la que querríamos que transmitiera, o es exactamente la que ha transmitido siempre, solo que ahora nos estamos dando cuenta, quiero decir. Porque de alguna manera, tengo la sensación de que tú, por ejemplo, ahora mismo estás siendo injusto con estos estudios, que igual, yo qué sé, igual el Prince of Persia, pues bueno, efectivamente es un trato con Ubisoft. Y los que saca Gearbox, es Gearbox al final. Que es Gearbox, quiero decir, no hace falta decir mucho más. Bueno, hasta hace dos días era Embracer Group, ahora ya no. Ahora, pero bueno, pero sigue, pero es hasta, ahora es hasta peor en realidad, porque es Randy Unleashed. Bueno, y este ICTU, qué cojones, qué cojones, que no. O sea, los que se fueron solos eran los de Saber, estos los compró TCTU. Efectivamente. Entonces, pero por otro lado, sí que hay estudios que son indies ahí. Está claro. Y que en el sentido que queremos que lo sean, ¿no? Y sí que hay estudios que hacen cosas independientes de verdad. Pero por otro lado, pienso, joder, estamos viendo que Poncle meta cosas del contra en el Vampire Survivors como un éxito, cuando es un fracaso. Es la papillización total de un juego que su gracia era ser cutre y ser barato. Y ser adictivo. Simplemente. Y parece que le legitime o que le tenga que legitimar el hacer tratos con Konami, nada menos. No con nadie más. O que sea una legitimización de Evil Empire o de Emotion Twin o de quien sea, tener un trato con Ubisoft para hacer un Prince of Persia de gente morada. Ni para eso valen los juegos india. Ni para poner gente con la piel de color. Porque parece que tenemos miedo de eso. Técnicamente el morado es un color, eh. Cuidado. Tiene que poner... Bueno, vale. Del color que toca, quiero decir. Se llama Prince of Persia. Y son morados. Porque dice que son morados. No son morados, ¿no? No, no son morados. Es violeta, es violeta. Vamos a ver de qué color son. Echale un ojo a las... Igual ni te has dado cuenta, pero son morados. No sé cómo viste el evento, Pep. Pero son morados, quiero decir. No sé. Y el juego me moló bastante, eh. Lo que se vio me... A mí me gusta cada vez más. Tenía... No tenía muchas esperanzas por lo que había oído sobre él. Todo el mundo lleva toda la semana hablando de este juego. No es una cosa que no... A mucha gente seguro que no le ha pillado nada por sorpresa, vaya. Y me ha molado... O sea, me moló mucho... El gameplay. Vaya, lo que se vio de gameplay me moló un montón. Pero creo que hay... Porque efectivamente hay una serie de... Asociaciones que se hacen entre lo indie, ciertos géneros, ciertas estéticas, ciertas formas de hacer las cosas, ciertas ambiciones, cierta audacia o cierto inconformismo, etc. Que ya no existen, no pueden existir, quiero decir. Porque creo que es injusto para todo el mundo. Primero para nosotros, porque nos estamos volviendo locos, tengo la sensación. Asociar lo indie a una serie de cosas y al mismo tiempo querer otras que casi contradicen lo que se quiere. Porque se quiere que los... Tengo la sensación de que se quiere al mismo tiempo que los indies sean el último bastión de la creatividad y el riesgo y la... No sé cómo decirlo. Y la exploración mecánica, audiovisual y que sean juegos que... Que hagan todo lo posible para ir más allá y moverte y ofenderte y contradecirte y hacer lo que se supone que tiene que hacer el buen arte, ¿no? Joder, joderte un poco la cabeza y no darte la razón siempre y no acariciarte, sino a veces agarrarte de la pechera y darte bofetones. Que es lo que nos gusta que nos hagan los buenos libros y las buenas películas y los buenos juegos. Pero queremos al mismo tiempo que sean productos de éxito y que puedan mantener equipos de 50, 70, 100 personas con sueldos de primer nivel. Que encima se mantengan en el tiempo post lanzamiento, etcétera, etcétera. Eso solo se consigue haciendo secuelas y haciendo Never Alone 2, que es como el colmo de los colmos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor. Para mí ese juego, que evidentemente es el menos comentado de todos los que se vieron posiblemente, es el más ofensivo de todos. Es el que más me ofende. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y me gustó Never Alone, ¿eh? Pero bueno, a veces... Pero no se puede hacer una secuela, tío. En la página de Steam, una de las primeras cosas que dicen de la secuela es que ha sido desarrollado éticamente con los pueblos nativos de Alaska. ¿Qué gilipolleces es esa? No habréis ido a pegarles, además. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ya estáis aprovechando para hacer una puta secuela de este juego. Que uno de sus grandes hallazgos o uno de sus grandes logros fue, efectivamente, tratar con respeto y representar de una manera respetuosa y con amor, joder. Una cultura que no está representada en ningún sitio, en cine, en literatura, en ningún lado, quiero decir. Que fue muy inédito en general. Y ahora hacen esta secuela que no sé ni quién la hace, porque creo que no la hacen los originales, vaya. No. Y tienen los cojones de decir que lo hacen éticamente. Pero bueno, ¿qué quieres decir? Que me empieza a sonar un poco a lo que te pone en la central lechera asturiana cuando la compras, que da la sensación de que bebiendo esa leche las vacas están mejor. Que están más felices. Si tú bebes esta leche, las vacas están más contentas. No están... Las estamos explotando, sí, pero están más contentas que antes de que tú comprarles esta leche. Hostia, me empieza a sonar un poco a así. Y este evento creo que tenía la... Y en general todas las iniciativas de este estilo creo que al final tienen este... Pues esta... Se meten un poco en ese callejón sin salida de... Necesariamente tienen sí o sí que funcionar siguiendo unas lógicas de mercado y unas formas de comunicación. No diseñadas por ellos, sino diseñadas por las empresas tochas, las multinacionales, las empresas estrictamente capitalistas, quiero decir. Que su trabajo es acumular capital, ¿no? Que se supone que no es el objetivo último de estos estudios indies, ¿no? Entiendo y espero que quieran generar capital, porque si no se genera capital no se paga a la gente esta dicotomía de la que hablaba antes. Pero entiendo que el objetivo último no es únicamente acumular capital, como si es el objetivo último de Electronic Arts, por ejemplo, ¿no? O de Ubisoft, por mencionar dos casos que han intentado siempre tener un poco los pies mojados en lo semi-indie para blanquear un poco sus otros atropellos. Pero como tienen que funcionar con estas lógicas, pues bueno, yo sinceramente, fíjate que a veces cuesta un poco defender a Devolver, pero es la única que sigue sacando juegos que van como los bichos del Sirius Sam que tienen bombas en las manos que van sin cabeza. Así. Que son juegos que son violentos con su público, quiero decir, ¿no? Que al final no quiero decir que todos los juegos indie tengan que ser violentos con su público, pero tengo la sensación de que cada vez hay más indies que están adocenados. Que son demasiado mansos, que son demasiado, que son casi lastimeros. Esa es una sensación que me pasa con los juegos triple A, quiero decir, que me parecen algunos patéticos porque parece que van como llorando a atención. Últimamente más que nunca porque hace falta llorar más para que te presten atención. Hay muchos juegos. Pero los indies, joder, me da la sensación de que cada vez es más voy a hacer lo que haga falta para que me jueguen, ¿sabes? Es que, perdona Juan, ahora te la paso, ¿eh? Antes cuando decía lo de que no son indies, por supuesto hablaba de lo que tú comentabas también, Víctor, de esos aires, esas energías, esos tonos. No pretendo repartir carnés de indies, faltaría más, ni quiero ni puedo y es muy difícil jugar con esas etiquetas. Sabemos que Dave the Diver no es indie, pero todo lo demás no lo tenemos muy claro y, por supuesto, no pretendo que hablemos ni de garajes ni de fideos instantáneos. Puede ser muy indie o debería poder ser muy indie un desarrollo hecho en unas condiciones deseables, vaya, de sueldo y de tiempo, pero supongo que el problema lo tengo sobre todo con el concepto este del evento, una vez más. Es complicado ignorar este tipo de showcases que reúnen a tanta gente, pero una vez más, lo de siempre, si me citas a esta hora es porque me estás intentando, me sugieres que tienes algo que contar, ¿no? Y ayer claramente no había nada que contar. De hecho, la mejor forma de salir en un evento de este estilo es no ser interesante, en tanto que ser muy parecido a otras propuestas exitosas, sin duda, que hemos visto hace poco, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía al principio, yo soy pesimista, lo siento, he intentado cambiar muchas veces y no puedo, no me sale. Entonces, me quedo con lo malo. Por eso, está bien que Juan seguramente tenga por ahí apuntados los buenos. En la otra cara de la moneda, ¿no? Lo primero, estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, sobre todo lo que decía Víctor de Never Alone y lo de buscar la esencia de la creación en los índices y demás. En esa parte estoy muy de acuerdo, no quiero ir a contra de ese mensaje. Pero sí es verdad que igual soy más optimista con el evento de ayer, sobre todo, ¿no? Con esta parte final que decías, Pepe, del evento. Yo lo veo justo al revés. Ahora entiendo el punto de... Si te citan a una hora es porque me quieres enseñar algo y quizá no me has enseñado tanto y no ha sido tan relevante, pero precisamente ahí es donde creo que ha sido un éxito este evento concreto. Evidentemente, la iniciativa AAA no representa a todo lo indie, ni mucho menos, ni creo que lo pretenda, aunque al final podamos pensar, mira, se han juntado muchos estudios indies, aquí vamos a ver lo mejor de lo mejor de la indie. No creo que sea el caso, simplemente es un grupo que se ha juntado y han enseñado una serie de unos 35 juegos en este evento. Pero una cosa que se ha hablado mucho, sobre todo aquí en el Reload, cuando yo lo escuchaba antes de participar, por ejemplo, recuerdo cuando se anunció Season, un evento enorme lleno de juegos grandísimos, y se hablaba de qué es mejor al final, ser cabeza de ratón y estar en un evento pequeñito pero ser el juego más destacado, o plantarte un evento repleto de juegos AAA y ser ese indie chiquito que destaca, ¿no? Ser, en este caso, cola de león. Hubo casos que igual les vino bien destacar un evento con mucha más audiencia y otros que igual prefieren un evento más concreto, un Black Voices in Gaming, un Games for Games, un evento como un Wholesome Games Direct, un evento muy concreto donde puede destacar, y otros prefieren eso, ir a un The Game Awards a intentar hacerse un hueco aunque sea claramente más difícil, ¿no? Me parece que este showcase de la iniciativa triple I es un punto intermedio. O yo pensaba que no iba a tener la atención de los grandes eventos que toda la prensa de videojuegos está pendiente, pero que iba a tener más atención que estos eventos más pequeñitos que vemos un par o tres y hacemos una noticia por ahí en Night Games para quien le pueda interesar. Y me agradó por eso ver el seguimiento que tuvo, estar todo el mundo pendiente por redes, que hubo gente que lo sigue en directo y que hoy estamos comentando directamente como lo más noticiable, porque me parece que lo es y por tanto en ese punto, o desde ese punto de vista, sí creo que es algo exitoso. Luego, que lo que se viera hubiera muchos clones o juegos que han salido después de jugar a un ADES o un Vampire Survivors. Sí, es cierto. En vez de ser los juegos de granjas que hablábamos antes en los eventos más wholesome, pues son clones de estos dos juegos. Puede ser, pero vaya, que el éxito de Vampire Survivors se ve incluso en el LoL. Ayer estábamos hablando de que van a tener un modo dentro del LoL que va a ser básicamente este Bullet Heaven imitando un poco lo que fue Vampire Survivors, así que bueno, entiendo que es un poco la moda y demás, pero que eso no quita que el evento como tal, insisto, esté bien. Sobre todo porque, al contrario que a ti, Pep, a mí sí que me gustan los eventos de Wishlist. No porque me vaya a estima añadir a mi lista de deseos todos los juegos, sino porque soy una persona más analógica y disfruto mucho de los eventos que puedo seguir con boli y papel, y voy apuntando y hago mi lista, luego veo las fechas, los añado a los lanzamientos y más o menos me ayuda a ver un poquito los próximos meses y en este caso concreto hubo muchos juegos con fecha para mayo, para verano, para finales de año, mucha demo, mucho acceso anticipado también, debo decir. Hay gente que lo ve mejor, hay gente que lo ve peor, pero en general salí relativamente satisfecho. Vaya, hubo alguna que otra sorpresa ya anunciada, el propio estudio comentaba, ¿no? De, uy, sorpresa, sí, tenemos aquí un nuevo país sorpresa. Desde luego esa no fue la gran sorpresa, pese a lo bueno del anuncio, pero abrir con un Slade Spire 2, tener, por ejemplo, el juego este, la Isara Summit Kingdom, que comentábamos en la recarga, que tenía muy buena pinta. Al final yo creo que todos fuimos apuntando a algún otro juego que podía estar bien, incluso alguno que ya era conocido pero que quizá no habíamos jugado, como este What the Car, por ejemplo, que hace que no sea un mal evento. El problema es que como vamos a cada evento como saltando de uno a otro y hay mucha expectativa en cada uno de ellos, igual la exigencia, que está bien que sea alta, hace que ninguno acabe de cumplir, pero yo por lo menos, para lo que esperaba, salí bastante satisfecho con este Triple I Initiative Showcase. O sea, yo creo que en mi caso, esta vez no era una cuestión de expectativas, no esperaba ninguna revolución, ni esperaba el Silksong, que una vez más había quien quería poner el Team Cherry en esta iniciativa Triple I, pero a tope, Juan, creo que es, insisto, lo decía al principio, la manera correcta de afrontar un evento así, lo de tener la libretita, y apuntando cosillas a Steam, al final lo acabo haciendo, quieras que no. Yo también tengo ganas de Slay, de Spar y de alguno más, el Kill Knight este, sin ser nada especialmente original. Creo que tiene una ejecución de estas que te pone en el estado de ánimo adecuado para disfrutar de un juego así y me jode eso, me jode que los clones y los que tengo la sensación, y seguramente eso es lo que me incomoda, que si muchos de los que vimos ayer, que al final igual es una declaración de intenciones, a lo mejor Triple I no es lo mismo que una sola I, ¿sabes? A lo mejor no quieren ser esos indies, más indies, quieren ser triple indies, que hay una idea de ambición aquí, si pudieran ser triple A, a lo mejor lo serían encantados, y yo que me alegro, pero vi muchos juegos ayer que pensé, si hubiera funcionado un poco mejor el metaverso hace un par de años, este juego tendría NFTs ahora mismo, ¿sabes? Bueno, y de nuevo, sería legítimo, supongo, pero no me interesa. Y me fastidia que tengan tanta más visibilidad que otros juegos independientes, incluso dentro del mismo evento, yo digo, creo que ayer hubo pocos, pero en general creo que están eclipsando, esta semana, buena semana para usar la palabra, a otros desarrollos que sí tienen ideas, que sí tienen ganas, y que van más allá de la moda de Steam, y que, bueno, tienen poco que ver con Pallwall Arena. Fíjate que soy poco yo de darle collejas al Pallwall, pero está... ¿Te gusta, tío, el Pallwall? Estaba un poco a huevo. Hace mucho que no juego, Víctor. Bueno... Ah, pero que habéis jugado a Simi otra vez, ¿o qué? Sin comentarios. No, yo no he jugado nada. Ya, ya, ya. Lo desinstalé y no... Pero mira, en este caso es tan sencillo como en vez de hablar del Pallwall y olvidarnos de él, hablar de este... Soy incapaz de pronunciarlo, el RKGK, pero cuando lo escuché tenía... Era como fácil, Raku Gaki o algo así que lo dije, no sé. En fin, un juego... Creo que era mexicano, si no me equivoco. Creo que sí. Es un juego interesante y chulos. Quiero decir, al final... Es que no se enseñó. Sale en verano y no hemos visto cómo se juega. No sé si es un Jet Set Radio. Supongo que sí. Dice que es un juego de plataformas 3D. Que, de nuevo, edita Gearbox Publishing. Este es uno de los que quiero creer. Pero es que no... No tengo razones, vaya. O no me las dio el tráiler ayer. Aquí yo creo que me molaría más. Fíjate, hay una iniciativa que me parece que puede tener comparación con esta o ciertas similitudes y que creo que es un poco mejor al final, que es Thinky Games. Thinky Games, al final, es una plataforma para promocionar los juegos de puzles, básicamente. Es hiper específica, es mucho más de nicho, es mucho más pequeña. Entonces entiendo que es más manejable. Ahí no... Ahí sin problema, quiero decir. Pero lo que hacen... El trabajo que hacen es más individualizado o personalizado. Entonces, por ejemplo, destacan más juegos individuales, lo que les da más espacio para... También a la gente, quiero decir. Deja espacio al cerebro para pensar en un juego únicamente. ¿Sabes? Lo de ayer fueron 35 juegos. Yo no tengo capacidad para pensar en 3. Ya no tengo nada de 35. Ahí se hacen cosas más cara a cara con gente que hace juegos de puzles. Se destacan en tantas más pequeñas. Se hacen pequeños eventos con valores de producción bastante más limitados que los de lo que se vio ayer. Pero que creo que funcionan mejor para resaltar los puntos fuertes de una serie de juegos que sin duda... O sea, ayer se vieron muchos juegos que pintan guay, quiero decir. Yo no quiero entrar en los juegos individuales porque sinceramente no tengo nada en contra de ninguno excepto de Palwar. Que me sigue pareciendo una de las peores cosas que han ocurrido en los últimos siglos. Tercer Reich. No sé. Aquaman. La película de Aquaman con Jason Momoa. Muy mala. Y Palwar. Pero cada juego tiene su... De hecho no tengo nada en contra ni de los juegos, ni de cómo se lanzan, quiero decir. Yo soy muy fan del acceso anticipado, me parece perfecto. Pero tengo la sensación de que estos eventos al juntar todo en... Al juntar tantos juegos diferentes en un único impacto, digamos, te convierten en target de todos los juegos al mismo tiempo. Entonces, un evento de este estilo, que es para ti, es para mí, ¿no? A mí me gustan los juegos indie, me gustan los juegos triple A a priori. Lo que proponen estos juegos me debería interesar. Me convierten en target al mismo tiempo de 35 cosas. Y es un poco... Perdón por decirlo de esta manera, pero es un poco bukake innecesario. Porque de pronto, hoy estábamos... Hoy estaba leyendo en nuestro Discord que había gente que... Decía estar un poco fatigada con lo de los Early Access. Normal. Normal. Es una... Y mencionaba como Hades 2, Slade Spire 2... No recuerdo qué... Como tres, cuatro juegos anticipados que le interesaban. El mismo Rook Prince of Persia. El Rook Prince of Persia, efectivamente. El 14 de mayo en acceso anticipado. Y en Steam. Eso es, eso es. Pero es que mola el acceso anticipado, quiero decir. Sí. Cualquiera que haya seguido un acceso anticipado de cerca, o más o menos de cerca, jugando X horas con cada actualización grande, por ejemplo. O X horas al mes cada vez que sacan un parche tal. Joder. Es un formato que mola mucho. Mola mucho seguir la evolución del juego. Primero por el interés documental que puede tener, ¿no? El ver cómo evoluciona un juego desde su primera fase hasta... O su primera fase pública hasta la 1.0, por ejemplo. Pero también porque aprendes a jugar mejor. Quiero decir, como a nivel puramente privado y egoísta, mola mucho aprender a jugar a un juego a medida que evoluciona. Creo que la relación que trabas con el juego a muchos niveles es muy distinta y muy única. Y es algo que tengo la sensación de que la mayoría de juegos que salen sin más no pueden conseguir eso. Pero tú eso lo puedes hacer con un juego, no con cinco. Es imposible, no se puede. Es que no se puede, quiero decir. Es físicamente imposible. De nuevo no da la cabeza para seguir tantos o muchos accesos anticipados. Cuando hay incluso un componente narrativo, quiero decir, como en Hades, por ejemplo, yo creo que peor todavía. Porque es un poco seguir una historia a trompicones. Entonces, pues bueno, ya te digo que a mí me atosiga un poco lo de los eventos. Me he dado cuenta. No tengo nada en contra de ninguno de los juegos, ni de los formatos, ni de... Ni siquiera tengo nada en contra, aunque sí que, ya decía antes, siento algo parecido a una incomodidad, con que salgan muchas secuelas de indies. Perfecto. Sacad secuelas de indies. Claro que tienen que sacar secuelas de indies. Los juegos, ¿por qué pollas puede Ubisoft sacar 70 Assassin's Creed y no puede Megacrit sacar 40 Slade Spires? Sacad que hagan Slade Spires toda la vida. Yo espero que esa gente se muera sin haber hecho nada más que Slade Spires. ¿Por qué? Pues porque tienen un talento innato para hacer el juego de cartas más guapo de la puta historia de la humanidad. Perfecto. Pues que no hagan otra cosa. Quiero decir, no creo que sea justo, de nuevo. Creo que he hablado muchas veces de justicia, pero creo que hay algo... Creo que es importante pensar en las injusticias en las que podemos incurrir con este tipo de juegos, poniendo unos estándares anormalmente altos para ellos y anormalmente bajos para otros. Creo que es injusto pedirles a esta Megacrit que reinventen la rueda con cada puto juego al mismo tiempo que aplaudimos con las orejas que el Spider-Man 2, por ejemplo, que es literalmente el mismo juego que el 1 y literalmente el mismo juego que Miles Morales. ¿Están guapos los tres? Guapísimos, espectaculares. Me encantaron los tres. Los disfruté los tres muchísimo. Creo que los disfrutamos todos, esos tres juegos. Pero son iguales. Son el mismo juego, quiero decir. Es el fútbol y con camisetas de tres equipos distintos. Pero el juego es el mismo. ¿Sabes lo que quiero decir? No pasa nada. Perfecto. Perfecto. Con esta gente, pues lo mismo. Guay. Creo que hay que dejarles que hagan eso, ¿sabes? Y que sería injusto no hacerlo. Pero los mecanismos por los que se promocionan, quiero decir, son, no sé, tienen algo de que dan pudor, ¿sabes? A mí me da un poco de dentera cuando pienso en cómo se tienen que vender este tipo de juegos, simplemente. También creo que hay una cuestión de que se forman, de que hay mil nichos distintos y está creciendo de manera exponencial los nichos que se están formando. O los círculos de interés progresivamente más específicos que se están formando alrededor de los videojuegos, ¿no? Y hasta hace no mucho podíamos tener más o menos la seguridad de que si nos interesaban los tres, cuatro juegos más populares, teníamos una visión panorámica y fenomenal de cómo estaba el videojuego. Y cada vez es menos así, vaya. Y entonces como que hay otra incomodidad ahí de, bueno, tengo la sensación de que esto me apela a mí, pero en realidad igual no, ¿sabes? Pero es que esas incomodidades, yo creo que están ahí y pueden ser un poco distintas para cada uno, pero mira, por ejemplo, decías lo del Early Access, Víctor. A mí también me gusta el acceso anticipado, ¿eh? Cada uno decide si entra a un juego o a un proyecto cuando está en Early Access o cuando sale la 1.0. Pero creo que la mayoría hemos vivido ya algún acceso anticipado chulo, ¿no? En mi caso puede ser Nuclear Throne, con Hades, cuando se anunció la secuela, yo celebré lo del acceso anticipado porque me perdí el del primer Hades, ¿no? Que era en la Epic Games Store solo en su momento, ¿no? Y viendo documentales y diarios de desarrollo y jugando a Hades, dije, coño, me gustaría haber estado ahí desde el principio y ver cómo iba evolucionando y creciendo el proyecto. Si lo puedo hacer con la secuela, yo seguramente lo haré. ¿Qué pasa? Que se pervierte un poco la idea del acceso anticipado desde el momento en el que ya no se hace para financiar el desarrollo o para testear el juego de una forma que se puedan permitir estos estudios sobre la marcha. Porque para hacer Hades 2 tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Pero tienen dinero de sobras, ¿no? Y podrían prescindir del acceso anticipado. Y simplemente está la sensación, y no tengo pruebas, pero está la sensación de que se hacen accesos anticipados porque toca, por marketing. The Rock, Prince of Persia, tiene acceso anticipado porque Ubisoft no quiere hacer aquí otra cosa que no sea Sudet Cells. Le ha tocado al príncipe como le podría haber tocado a Sam Fisher, pero... Podría, ¿eh? The Rock, Splinter Cell. Bueno, no estaría mal. Pero que claramente lo que quieren es usar la fórmula y la estrategia del Dead Cells. Y no les digas otra cosa porque no la van a querer. Dead Cells no porque sea un juego muy querido y muy bueno, lo es, sino porque vendió, ¿qué? 10, 20 millones de copias. Una barbaridad, una barbaridad. Yo sí que creo que, a ver, los accesos anticipados yo sí que creo que se hacen para testear el juego. Por motivos económicos, no se hacen los Early Access. Tú no haces un Early Access para financiar un juego. Quiero decir, tú haces un Early Access para, principalmente, ponerlo a prueba en un entorno más o menos parecido al real, o al que tendría una versión 1.0 sin necesidad de... o antes de comprometerte con esa versión 1.0. Para financiar un juego, tú haces un Kickstarter o haces mil cosas más, pero... Bueno, pero esto también, o sea, tradicionalmente... Es hecho para que vaya entrando dinerico durante las primeras etapas del desarrollo. Sí, pero es secundario. Yo creo que es secundario. Yo creo que es secundario. Yo no tengo la sensación de que un Early Access implique un goteo de dinero más o menos constante. Puede implicar un primer chute el lanzamiento y posiblemente con algunos hitos en el Early Access irá entrando dinero. Pero creo que no es lo principal. Creo que, por ejemplo, en el caso de Slade Spire, se ve, o se debería ver muy claramente, que un Early Access es importante no por el dinero, evidentemente, sino por probar el juego. No creo que fuera importante por el dinero en el primer Slade Spire, vaya. El testeo no deja de estar relacionado con el dinero, ¿eh? Bueno, si no lo haces así, hay que pagarlo de otra manera. Pero bueno, sí, vale. Pero no, no, es que no se puede pagar, quiero decir. El tipo de testeo que necesita Slade Spire no se puede pagar. No es posible hacerlo, quiero decir. Es literalmente imposible. Se puede hacer a posteriori. Tú puedes lanzarla 1.0 y puedes ir testeando el juego o, bueno, publicando parches y arreglos y mejoras, etcétera, etcétera, después del lanzamiento. Es el caso de Balatro, por ejemplo. Balatro salió en la 1.0 y hay cartas que han cambiado tanto que son absolutamente irreconocibles ahora. A un mes del lanzamiento, a dos, vaya. Pero porque no es posible probarlo, quiero decir. Y Balatro, fíjate que tuvo demos y demás que se usaron también para probar, evidentemente. Pero la masa de gente jugando al juego que hace falta para hacer un desarrollo como el que fue el del primer Slade Spire y el que imagino que quieren que sea el del 2, vaya, no es imposible. No existe el testeo profesional a esa escala, ¿sabes? No, no, eso está claro. Y ya digo, no me parece mal que así se haga. No estoy denunciando el que nos utilicen para testear sus juegos gratis. O ni eso, pagando nosotros. Porque creo que es algo en lo que participas si quieres. Pues faltaría más, ¿eh? Pero que al final la idea esta de que el dinero siempre está aquí no la ha suelto por esas incomodidades que decíamos ni por una cuestión de suspicacia. No es que a mí me genere rechazo el dinero, ¿eh? Al revés, yo quisiera que todo el mundo tuviera mucho dinero para que todo el mundo viviera muy bien. Pero es verdad que el dinero homogeniza. Y es verdad que todos los juegos se parecen mucho, o muchos juegos se parecen tanto, por dinero. Y es verdad, y poco se habla de esto, pero a mí me parece importante, que aunque sea para justificar mi punto de vista y para entender el vinagrismo una vez más, ¿eh? Pero que todos los eventos se parecen tanto, también por dinero. Sí, hombre, claro. O sea, al final yo estoy hasta las mismísimas pelotas de los eventos digitales porque todos son iguales. Porque la prioridad no es destacar este indie que tiene muy buena pinta. La prioridad es que si tú te metes en tripleinitiative.com, abajo pone a big shoutout to our partners. Y esos socios no son las grandes marcas del desarrollo independiente. Son Bilibili, Epic Games, Dojo, GOG, Hatebox, Humble, Twitch, Valve y YouTube. Aquí hay dinero. Pequeñas, pequeñas empresas, pequeñas cooperativas que no nos han bajado por esta mención. Igual que hay dinero en el PC Gaming Show y en el Future Game Show y Future, la editorial, seguramente, no tengo los números aquí, pero seguramente gana mucho más dinero con esto que con cualquiera de sus publicaciones. Y en otro universo paralelo, Future seguiría siendo la editorial de la Edge y en nuestro universo, pues estamos más pendientes de si hay un Future Game Show de verano, además de primavera, que sí, hay uno ya en cada estación, ¿no? Malos todos. Y yo estoy esperando que me llegue el correo de te devolvemos 15 euros porque se cancela la suscripción de la Edge porque ya no hay más Edge. Hombre, no digas eso. Bueno, de verdad. Y ya te digo, entiendo por qué pasa esto y es normal y puedo convivir con esta realidad, no me quita el sueño, pero me cuesta aplaudir todo esto, la verdad. Me quedo preocupado, Pep, porque yo pago más por la Edge que tú, me están engañando de repente. ¿Estás mirando? No, bueno, pues es que tú tienes la... a ti te mandan la revista, tío, y eso mola mucho. Yo no, yo la tengo digital. Vale, vale, vale. De la época en la que molaba leerla en el iPad. ¿Os acordáis cuando había revistas en el iPad que se movían y tenían cositas para tocar? Fueron tres o cuatro meses muy buenos. Sí, para mí hubo un momento fundamental para mi existencia que fue cuando Jason Schwarzman hizo el anuncio del New Yorker, que salía leyendo el New Yorker en la ducha mientras se duchaba en el iPad. El New Yorker sacaron una edición en el iPad, vaya, y la anunció Jason Schwarzman, nada menos. No recuerdo eso. Mola. Es un anuncio mítico. O sea, a mí me... Me lo ponía en YouTube el anuncio, de lo que me gustaba. Para que me dé una idea. Hay anuncios así de buenos, vaya. Oye, como en el perfume este sale la actriz de The Stranding y de la criada bailando, que es fantástico. Kenzo, creo que se llama el perfume ese. Una maravilla. Yo estaba pensando por aportar algo más. Aparte que al final, evidentemente, el dinero condiciona todo y es un problema y nos limita muchas cosas. Y al final, como estas iniciativas y demás, necesitan tener esta serie de sponsors, entiendo, para montar el chiringuito. Y es una pena, porque al final, cualquier tipo de proceso creativo, o muchos de ellos, los que están en los márgenes, por suerte no, pero muchos de ellos se ven totalmente limitados y moldeados por la necesidad económica de diversa índole. Pero por aportar algo más, como persona que se... Bueno, que ve muchos eventos, y lo utilizaron ver un poco más feo, pero como persona que ve muchos eventos digitales de este tipo, de diversa índole y algunos mejores y otros peores, al final ojalá hubiera más eventos como el de Day of the Depths, una selección más concreta, de juegos muy buenos y demás. Estoy de acuerdo con lo que decías, Víctor, de Devolver también. Juegos así como con más mordiente, más colmillo, un filo que se note más, sin duda. Pero ojalá haya eventos de este tipo con una selección buena de juegos, para que veamos unos poquitos y nos podamos acordar de ellos, en vez de un evento muy largo con tantos juegos que al final te saturas y pierdes un poco a perspectiva, y te pueden pasar muchos simplemente por saturación. Entiendo que no es sencillo, pero claramente vamos a recibir con más ganas un Day of the Depths que un PC Gaming Show muy largo, que yo lo veo igual de encantado, pero entiendo que es más complicado. Sí, pero es que el Day of the Depths, y ahora pasamos al siguiente tema que tenemos en la escaleta, si queréis, porque tiene cierta relación, vaya. En el Day of the Depths se nota que hay gente eligiendo los juegos que salen. Claro. Y eso es muy guay. Es un intangible, es difícil colocar eso en un Excel o... Supongo que cuando vas a un partner como YouTube o Epic o quien sea, tienes que hacer un trabajo muy duro para convencer a ese tipo de gente de que el buen gusto merece la pena, quiero decir, o que es una cosa por la que merezca la pena pagar. Pero en el Day of the Depths, si es el mejor de estos eventos digitales que hay, sin duda lo es, quiero decir, no hay ningún tipo de duda ni de discusión ahí, es porque se nota que hay gente eligiendo los juegos que salen. No te digo que los juegos que salgan sean una cosa fuera de serie, cosas hiper underground... No tiene por qué ser infalible, pero hay una intención. Y lo ves, y tú ves el evento y dices, hostia, gracias por haber elegido estos juegos tan guays que me habéis mostrado, que molan mucho. Algunos de ellos luego dan el salto a las ligas mayores, digamos, ¿no? Despelote, por ejemplo. Creo que se ha visto ya en eventos de Play y todo, ¿no? Creo que de Play no, pero lo saca Panic. Pero en el canal de YouTube de PlayStation oficial sí que ha salido, por lo menos. Me suena haberlo visto asociado a PlayStation en alguna ocasión, efectivamente. Y... Pues bien. Me quito el sombrero por el Day of the Debs. Y el otro tema que teníamos para la sección de la actualidad tiene que ver con Children of the Sun, que es un juego del que vamos a hablar luego, o con... O el detonante es Children of the Sun. La cosa es que vi un... Tweet que me resultó interesante que iba sobre el supuesto fracaso de Children of the Sun. porque no recuerdo exactamente quién era. Era alguien de Ico Partners, ¿no? Que es una agencia de relaciones públicas británica, creo que es, vaya. O sea, trabajan con muchos juegos. Hay muchos... Hay muchos... Juegos pequeños, medianos, que trabajan con Ico Partners, vaya. Y alguien de Ico Partners, no recuerdo exactamente quién es, pero creo recordar que en su nombre de usuario, digamos, aparecía la marca, comentaba que Children of the Sun había tenido un pico en su día de lanzamiento de 200 personas, creo, concurrentes, en Steam, que eso le sugería que en la primera semana posiblemente tendría unas 5.000 ventas y que era un fracaso para devolver un juego así, lanzar un juego con esas cifras, supongo, ¿no? Luego le comentaban en Twitter que Pepper Grinder, por ejemplo, tuvo similares, tuvo cifras similares. El caso de Pepper Grinder posiblemente tenga más asteriscos o se pueda analizar desde más puntos de vista porque también está en Switch, por ejemplo, que ahí no se sabe los concurrentes que tiene ni las cifras de ventas en realidad. Pero la cuestión es que pensando en el caso de Children of the Sun, que es un juego que efectivamente, porque luego, claro, alrededor de estos datos o de esta interpretación de los datos que se tienen sobre Children of the Sun, vaya, pues se hablaba, por ejemplo, de que no se había promocionado muy bien, de que no se había promocionado mucho, de que necesitaba más marketing, de que, aun teniendo mucha presencia en medios, no se había explicado bien lo que era, etcétera, etcétera. Y tengo la sensación de que vivimos rodeados de números por encima de nuestras posibilidades. Porque, evidentemente, o con estos datos que tenemos, quiero decir, es más que probable que Children of the Sun, que es un juego que solo ha salido en PC, digo, lo comparo con Pepper Grinder y pongo ese asterisco porque Pepper Grinder, al estar en consolas, es distinto, pero Children of the Sun solo ha salido en PC, quiero decir, lo que hay en Steam es lo que hay porque no ha salido ni en GOG ni en ningún otro lado. El caso de Children of the Sun es curioso porque tengo la sensación de que no necesita vender muchísimo más de lo que va a vender en el primer mes para ser más que rentable. Es un juego que lo hace una persona. Es un juego que lo ha hecho una persona hasta donde sé, más o menos en su tiempo libre. Que lo cogió de volver más o menos tarde y que no parece haber hecho efectivamente una inversión muy grande en promoción porque no tengo claro que promocionarlo más hubiera sido útil para nada. Es un juego muy específico, iba a decir, pero también es un juego muy desagradable, es un juego muy violento, es un juego que no es para todos los públicos, no porque no sea para niños, sino porque tampoco es seguramente para la mayoría de adultos. Tiene cosas muy, muy, muy jodidas. Es un juego muy bueno, a mí me ha gustado mucho. Me lo pasé ayer, precisamente. Pero es un juego que creo que nos puede servir para recalibrar nuestra idea del éxito y del fracaso. Creo que para muchos juegos, o mira, por ese creo vamos a extenderlo un poco más. En mi opinión, o para mí, un juego indie es un juego que para el que triunfar es salir. Quiero decir, hacer un juego es muy difícil y en la mayoría de medios, en el cine, en la literatura, en la música, etc., tengo la sensación de que es más intuitiva la idea de que triunfar es generar el producto que quieres. Quiero decir, estos muchos años, en música hay algo que se llama el síndrome del primer disco, porque normalmente un grupo o un solista o lo que sea, cuando hace el primer disco, lleva años rumiando ese primer disco, haciendo las canciones, pensando el orden, mejorando la composición durante, ya digo, años, durante toda la primera fase de su carrera, está años, 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 años rumiando el disco, machacándolo en su cabeza, ensayando en casa, en el local de ensayo, en conciertos y los hace, etc., etc., el segundo, que igual sale a los dos años y en vez de tener diez años de trabajo, pues tiene uno igual, ¿no? Entre la gira del primer disco y tal, pues igual un año, un año y medio. Los segundos discos tienen este rollo porque normalmente tienen mucho menos trabajo. Con una película pasa un poco lo mismo, ¿no? Una película, alguien la piensa, las pasa putas para financiarla, es un proceso, entiendo que obsesivo, pero al final obsesivo y duro y del que puede salir tocado anímicamente incluso, pero al final el éxito es hacer la película. Has hecho la película ya. Y con un libro lo mismo, ¿no? Con un libro es aún más explícito, ¿no? Porque un libro, a no ser que seas Dan Brown, no te va a sacar de pobre, no vas a ganar siquiera dinero con un libro. Lo mejor que te puede pasar es que te den una plaza de profesor en algún lado por haber escrito un libro o que te den una columna en eldiario.es o lo que sea, vaya. Pero con videojuegos tengo la sensación de que nunca se considera un éxito sacar el juego, ¿sabes? Y en el caso de Children of the Sun creo que es muy explícito que el éxito es sacar el juego. Probablemente el break-even llegue con muy pocas copias. Y tengo la sensación de que si no vende, de que si Devolver no publica un tuit que sea Children of the Sun ha vendido 500.000 copias, vamos a tender a considerarlo un fracaso y eso pone una presión en la gente que es muy jodida, que es un poco que desanima a hacer según qué tipo de cosas, ¿no? Y arriesgar de según qué maneras. Porque el objetivo ya deja de ser como creador, quiero decir, alcanzar la línea de meta de lanzar el juego, de tener una idea, proyectarla, encontrar la forma de llevarla a cabo y ejecutarla y lanzar el juego. Ese deja de ser el objetivo y pasa a ser conseguir una aceptación a través de las ventas, evidentemente, pero supongo que también a través de los medios, de los influencers, de redes sociales, etcétera, etcétera, que creo que violenta un poco la relación de la gente que hace los juegos con la creatividad. Y violentando esa relación o enturbiándola, creo que se enturbia también la relación que nosotros mismos tenemos con la creatividad y con lo que hace la gente que hace juegos, ¿sabes lo que quiero decir? Y quería plantear el tema porque creo que ha sido casualidad, evidentemente, que salga en la semana de los triple I, pero creo que no tiene, o sea, que no está tan alejado del tema de los triple I o de algunos temas que hemos tratado hasta ahora en este episodio, vaya, como podría parecer. Creo que tiene mucho que ver, de hecho. Sí, sí, sí. Me parece una reflexión muy acertada, Víctor. Supongo que esas expectativas con Children of the Sun no son las mismas para René Rotter, que es el desarrollador, que para Devolver, aunque imagino que tampoco esperaba aquí la buena gente de Devolver tener su próximo Fall Guys, ¿eh? Pero... ¿Te imaginas? Bueno, ojalá. En la reunión de accionistas pensábamos que iba a desbancar a Fortnite, no sé qué ha pasado. Pero que es verdad, que es verdad, que puede ser un éxito un juego que haya vendido esas 5.000 copias que se calculaban en el caso de Children of the Sun. Estoy viendo que sí. Otra métrica que se usa para intentar colocar en la fórmula y aislar la X es lo de las reseñas en Steam. Ahora tiene 125, que son muy positivas. Son bastantes, ¿no? 125, no te creas, ¿no? ¿Para este juego? Ya, ya, ya. Bueno, pero que es verdad, que debería ser más fácil ver el éxito en el hecho de haber publicado el juego y que sea un juego bueno y que sea un juego que seguramente es el que su responsable quería hacer. Vaya, a mí me parece un juego, y ahora lo comentamos un poco más, del que estar orgulloso. Y quizás deberíamos hacer un esfuerzo para tener eso un poquito más en cuenta. Es cierto, yo también pensé que esos concurrentes eran poquillos, ¿eh? Quizás, como apuntabas también, Víctor, a alguien de The Volver o de la desarrolladora le puede preocupar más el caso de Pepper Grinder, que ahí hay un estudio, ahí hubo un Nintendo Direct o un Indie Wall o lo que sea de Nintendo en cualquier caso, ¿eh? Y quizás las cifras de ventas en Switch nos cuentan una película distinta, pero es verdad que prestamos demasiada atención a los números. Eso sí que sí. Sin duda. Eso sí que sí. Y sobre todo que las interpretaciones que sacamos de ellos a veces me parece que nos hacemos un poco trampas al solitario, que las retorcemos como si fuéramos Warner, a veces nos ponemos la cabeza, la careta de Warner, que supongo que es la careta del cerdo del Hotline Miami, ensangrentada, y nos hacemos trampas para que los números signifiquen lo que nos dé la gana, ¿no? En realidad, en cada momento. Por supuesto. En vez de... Yo creo que es sano y animo a la gente a hacerlo esto, vaya, únicamente empezar a analizar los números cuando has analizado todo lo que no sean números. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque creo que la película cambia considerablemente si lo haces de esa manera. Es que, claro, los números son objetivos, pero con qué los comparas y la escala que utilizas, no. Entonces, al final depende mucho. Hablábamos de los concurrentes, por ejemplo, este año muchas veces y cuando eran cuarenta y pico mil para el persona o el Yakuza nos parecía genial, pero cuando empezamos a hablar de Power, pues se nos fue la escala muy lejos y ya eso nos ha afectado en muchas otras comparaciones posteriores. Cuando cada uno tiene su escala, no puedes esperar, hablabas tú antes Víctor de Aquaman, no va a ser lo mismo lo que esperé aquí ya Aquaman que lo que esperé hacer Jordan Peele ahora que ha adquirido Monkey Man de Death Patel, ¿no? Pues son proyectos distintos con objetivos distintos y al final lo peligroso de vincular este éxito o no a cifras y sobre todo a cifras muy elevadas de jugadores concurrentes o de ventas es que a veces puede haber más fracasos simplemente por haber puesto la mira donde no toca. Yo creo que los que hacen juegos sí que saben que el juego salga ya es un éxito, por eso cuando el juego llega a la fase gold se celebra como se celebra. En nivel oculto, por ejemplo, Alejandro Cáceres siempre comenta que el hecho de que un juego haya salido ya sea un muy buen juego porque es muy difícil hacer juegos, hay muchos que se quedan en el camino, entonces ya es un éxito haber conseguido que tu juego llegue y cuanto más gente lo juegue mejor porque más gente lo haya jugado, pero si juega muy poquita gente no quiere decir que sea un fracaso salvo que tu scope, tu objetivo sea una cosa tremenda y te pegue ese cierto batacazo pero eso son cosas más para grandes proyectos con grandes inversiones, por eso entiendo la diferencia entre lo que se esperara con este Children of the Sano o el Pepperinder por poner un ejemplo así recientemente comentado. Ocurre también incluso con Triple S porque se comentó lo de que la séptima temporada del Battlefield 2042 iba a ser la última, por ejemplo, y mirando las cifras del Battlefield 2042 en SteamDB, vaya, de alguna manera mi cerebro interpretó que las cifras del Battlefield 2042 eran malas, eran de juego de fracaso y que por eso cerraba mientras que las de Battlefield 5 eran de éxito mantenido en el tiempo cuando son más o menos las mismas en realidad. Es decir, hay más o menos la misma gente jugando a Battlefield 2042 que al Battlefield 5 en realidad y creo que no quedó grabado pero me parece que lo hablé contigo, a mí me daba la sensación de que el 2042 era un fracaso y el otro era un éxito cuando en realidad es lo mismo. Bueno, lo mismo no, eh. Bueno, similar. No recuerdo si el 5 llegó más tarde a Steam y primero estuvo en Origin lo que ahora sigue y Play. Salió más tarde en Steam, sí. La verdad es que no lo recuerdo pero claramente 2042 fue un fracaso más sonado que el 5, eh. Y mira que el 5 tuvo sus problemas también en Battlefield llevaba una rachita que déjalo ir. Sin duda pero quiero decir que la objetividad de los números quiero decir hace pensar que si veintipico mil personas jugando a un juego es un éxito para uno tiene que serlo para otro también en realidad con dos juegos de scope similares de que vienen de la misma gente que a priori tienen entiendo necesidades más o menos similares no son juegos tan distintos como para creo yo vaya que alguien me corrija si no es así como para esperar esperar que una diferencia de 500 jugadores en el pico de las últimas 24 horas sea tan tan definitorio ¿no? Pero tengo la sensación de que Palwell nos jodió que fue un poco como que hubo como una sobredosis ahí de cuando tienes como TikTok ¿sabes? que de pronto tienes tanta dopamina en el cerebro que que no disfrutas de ver el sol salir que te jode la relación con el con tu entorno pues tengo la sensación de que nos mató eso ¿sabes? y que de pronto ves que Unicorn Overlord vendió 500.000 y piensas ¡ay, pobres! Pues lo bonito que fue con el Palwell cada mañana un tuit con un millón más eso eso es el síndrome Bitcoin ¿sabes? que de pronto es pensar ya está el Bitcoin va a valer 5 millones de dólares mañana ¿sabes? como que no hay un un límite y es una no sé creo que nos trastocó un poco la de verdad los esquemas ¿sabes? Tengo la sensación puede ser pero iba a decir que igual con Children of the Sun y con Pepper Grinder podríamos pensar en lo útil o lo que han ayudado en estos casos sus respectivas demos pero pero creo que tampoco íbamos a llegar a ninguna conclusión firme porque es verdad que en otros casos yo creo que es evidente que la visibilidad que han ganado algunos proyectos durante un festival de Steam durante ese Next Fest que llaman ahora pues ha ayudado mucho a un montón de juegos a estos dos parece que no pero pero no creo que haya sido un problema la demo que por cierto ayer cuando me compré el Children of the Sun pensaba que habían quitado la demo pero igual no lo que pasa es que al estar ya a la venta ya no es el botón verde en la columna central sino que está en la barra de la derecha sigue saliendo lo de descargar demo está en un ladito cierto cierto queréis comentar algo de Star Wars Outlaws que hemos visto el trailer de la historia esta semana y hemos sabido que saldrá el 30 de agosto yo no tengo mucho que comentar más allá de lo que comentamos ya eso quiero decir que personalmente le sigo teniendo ganas en la recarga activa hablamos un poco de lo que suponía para nuestras ganas efectivamente el que sea esto un juego de Ubisoft Massive también un juego de Star Wars por supuesto también el otro día me bueno lo decíamos me me resultó revelador lo de que hablaran como hablaban de las facciones del juego que ya sabemos que al ser una cosa muy de cárteles y bajos fondos pues le le caía bien ese rollo de el malo muy malo que reúne a las bandas criminales de esa zona de la galaxia pero creo que creo que al final se lo va a hacer venir bien para ser un juego muy Ubisoft en ese sentido pero yo creo que puede estar bien hay una serie de una vez más pequeñas polémicas asociadas a la nueva información que tenemos sobre este lanzamiento que si el acceso anticipado de tres días con la edición cara o las ediciones caras hay dos que si el hecho de que no se pueda instalar el juego físico sin conexión a internet y había otro asunto pero no recuerdo que es fea la chavala lo dicen que dices hombre me salió por me salió en twitter ese tipo de debate está en stand con que el protagonista de hell liber hell blade también es fea es que la gente pero mola bastante la la del star wars el año pasado hubo un artículo en kotaku sobre la protagonista estaba muy bien al final creo que lo comentaste en chiclana que es lo más parecido a beyond good and evil 2 que vamos a tener en los sentidos a mi me lo pareció y estoy de acuerdo la protagonista mola mucho y yo entiendo las preocupaciones que muchos entre ellos tú Pep habéis comentado por los gráficos rendimiento y demás cosas del juego que veremos cuando salga sin duda pero yo la verdad que tengo ganas de ver más cosas la verdad a mi todas las propuestas de star wars que se alejan de la classic historia de los skywalkers me parece guay creo que andor no va a ser este juego pero ya nos demostró que hay espacio para hacer cosas muy chulas con el universo de star wars ojalá outlaws tenga cosas por esa línea vaya yo creo que esto va a molar lo de las facciones es cierto que me dio relativa bajona cuando lo vimos pero también es cierto que diariamente juego no mucho es un juego de baja intensidad a veces no llega ni a una hora a rise of the running y me mola entonces creo que sería hipócrita por mi parte aplaudir rise of the running y condenar este antes de tiempo quiero decir bien porque el rise of the running es tal cual quiero decir no hay es un poco el mismo tipo de juego así como de estructura muy fuerte que juegas un poco con el piloto automático encendido vaya y joder y a veces es que entra como dios un juego de esos ya a ver sobre el downgrade supongo que hablaremos dentro de cuatro meses y medio tampoco falta mucho bueno un pelín más porque será ya a la vuelta de las vacaciones es un juego de decimosexta temporada del podcast reload hostia ojo o igual de o igual de entre tiempos bueno es verdad igual estoy pensando ya en el summer edition un summer edition pero que el que supongo que tiene sentido esperar la comparativa cuando esté el juego disponible que alguien capture la parte del juego que nos enseñaron en el gameplay del Ubisoft Forward del pasado verano y ahí hacemos un poco el 1-1 yo creo que sí se intuye un downgrade más o menos evidente y sobre la protagonista cuyo nombre no recuerdo a mí sí que me me parece un poco raro que se parece poco a la actriz o sea se parece lo bastante como para que puedas creer que es ella no sé si la habéis visto salía yo no la tenía en mente pero salía en un diario de desarrollo que se publicó esta semana también junto al trailer de la historia y hay un parecido pero hay también una disonancia suficiente como para que te preguntes si han querido hacerla un poco distinto o no les ha salido bien ¿sabes? está la duda yo creo que existe la duda pero que aparte de ser la actriz que ponemos también es la de motion capture o es como de Astofax que han hecho sí, sí o sea en el diario de desarrollo hay escenas de motion capture sí, sí es la protagonista pero pero a mí me sorprendió que el trailer era bastante flojete por montaje quiero decir me vendió muy poco la historia del juego si eso nos veremos el 30 de agosto no creo que me anime con las ediciones que dan acceso el 27 pero que estaré por la ambientación claro pero la historia o lo que se cuenta de la historia en el trailer me parece bastante aburridota bueno veremos veremos a ver qué qué pasa yo estoy con Juan a mí el universo Star Wars me mola bastante sí, me también y últimamente que que es un poco fatigoso porque salen muchas cosas de Star Wars en realidad cuanto más cuanto menos alejado de los jedis está eso iba a decir más más mola en realidad el Mandalorian por ejemplo molaba mucho porque era como bueno es otra historia igual de potente igual de no sé cómo decirlo con una mística similar incluso si quieres pero era es otra historia y esta y esta parece un poco más pegada a la tierra dentro bueno con los pies en el suelo dentro de lo que cabe para ser Star Wars y no sé y mola mola la verdad a mí yo soy pro Star Wars outlaws yo estoy de acuerdo con eso y me gusta la parte más siete samuráis de los jedis de Luke Skywalker y compañía pero quizás me apetece más ahora esa parte canallita que representa sobre todo Han Solo y que veremos si consigue representar también Kay Bess he buscado el nombre de la protagonista del juego y que no es la primera vez que se intenta trasladar al videojuego recordemos lo poquito que sabemos sobre ese proyecto Raktak creo que se llamaba el que estaba haciendo Amy Hennig en Visceral que por lo que se llegó a filtrar y comentar parece que era un poco así ¿tú crees que si pongo aquí en edición la canción de I'm Han Solo de Star Wars Kinect nos nos tumbaron el video de Youtube o algo así yo creo que yo creo que hay alguien todavía en Xbox Game Studios que se dedica a borrar de internet la existencia de ese juego yo creo bueno pero eso es un poco dominio público ya es como 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 Mickey Mouse las canciones que se cantaban en los pueblos cantaban las ancianas en los pueblos en los telares es un poco no sé nuestra cultura la cultura de nuestro tiempo I am Han Solo solo tú llegaste a bailar eso Víctor estabas en Barcelona todavía cuando salió Star Wars Kinect creo que se bailó sí sí yo creo que lo bailé en un evento incluso ojo puede no me acuerdo no me acuerdo qué época varias veces varias veces qué época qué momento creo que he dicho Han Solo como ¿no? como un cerdito como el piercerdo exactamente exactamente con el chalequito exactamente pero que hay ganas hay ganas de Star Wars Outlaws yo también estoy estoy en esas y creo que lo voy a jugar con el Ubisoft Plus este chaval no te lo pierdas eres un suscriptor soy un suscriptor porque es que total no tengo mucha prisa por tener la edición física y tampoco me anima o me ayuda mucho lo del mensajito este de que sin el online no vale para nada el disco pero pero que es eso que siempre pienso que lo del Day One está solo en PC y no en Xbox también es una suscripción más o menos cara creo que son 17 o 18 pavos pero que da acceso como mínimo en esas plataformas a los juegos de Day One el avatar Frontiers of Pandora se pudo jugar en serie X de lanzamiento si estaba suscrito no sé si de aquí al 30 de agosto les dará tiempo o tienen la intención de meterlo en Playstation 5 también pero pero que siempre lo primero que pienso es joder que pena que no tengo un ordenador lo bastante potente como para jugarlo con el Ubisoft Plus pero que cojones en la serie X me lo pongo más bien que mal buen aviso de servicio público me gusta me gusta habrá que leer la letra pequeña y aprovecho para decirlo para que no parezca esto una promo pero Ubisoft parece la típica que si cancelas la renovación automática te quita el servicio en ese momento en vez de cuando pasa el mes no sé no sé si es el caso pero pero lo voy a tener en cuenta me voy a poner la alarma para cancelar la renovación el veinti no me quiero pillar los dedos el veinticinco más o menos de septiembre eso me pasó no sé con qué fue cuando hacen eso que como me jode no sé si fueron los tres meses de Apple TV que regalaban con la Play o algo así que yo a mí me encanta aprovechar estas cosas soy un dios de aprovechar esto lo primero antes de suscribirme a nada lo primero que hago es buscar en Google lo que sea free trial free trial o tres meses o tres meses gratis o lo que sea ¿no? y hice lo de quería ver ya ves tú lo que quería ver Snoopy hay una serie de Snoopy en Apple TV que está bastante guay por cierto ¿pero como la película? es de dibujos no es de 3D es de dibujos 2D parece muy parece clásica pero es del 2023 creo 2022 vaya es bastante nueva si tenéis Apple TV echadle un ojo y y busqué o sea creo que fue lo de la Play ya digo vaya la lo activé y yo lo que hago con estas mierdas es desactivarlo al instante o sea me desuscribo al momento porque si no luego me olvido y me lo cobran ¿no? y me y cancelé la suscripción y y fue como hasta luego ya no tienes Apple TV lo siento ya no ni 3 meses ni hostias no haberte lo pensado ¿en serio? y los perdí sí sí y luego sin embargo busqué en Google Apple TV 3 meses me salió uno de MediaMark creo que era y lo y lo y lo canjeé y me puse una alarma en el móvil para para cancelarlo a los 3 meses es verdad esto realmente solo pasa con las pruebas gratuitas no te pueden cancelar al momento una suscripción por la que tú has pagado yo creo que no porque con las pruebas gratuitas no o sea no siempre pasa no siempre pasa es que yo estoy traumatizado por básicamente lo mismo Víctor a mí me pasó con Apple Music que tenía no sé cuánto de prueba y y hice lo de cancelar la suscripción para que no se me pasara y y me dijeron poder escuchar una canción que además recuerdo perfectamente que fue Fast Car de Tracy Chapman porque había visto un un vídeo en Instagram que decía que era una canción ideal para comprobar la calidad de unos auriculares también resulta ser un temazo con lo cual fantástico pero pero joder que desastre el elemento común es Apple no sé si os dais cuenta pero sí sí por supuesto por supuesto pero esto Apple te lo quita claro yo por ejemplo eso lo hago mucho en Twitch cuando me suscribo en un canal luego me quito le doy anular la suscripción para hacerlo manualmente para luego poder entrar a ese directo y volver a suscribirte si quieres cuando te apetezca cuando puedas vaya y no pierdes tu suscripción simplemente tienes el tiempo que has pagado y no se te renova automáticamente básicamente los tips de las suscripciones una nueva sección del podcast reload antes de seguir venga si queréis vamos ya a pasar a los juegos ¿os parece? sí correcto fantástico antes de seguir vamos a hacer una pequeña parada una parada que me gusta que esté bien localizada geográficamente es una parada en Málaga es una parada previa a la parada que haremos el mes que viene por allí si Dios quiere de cuerpo presente pero antes de antes de que eso ocurra queríamos invitar por aquí estoy hablando evidentemente del Guadalindi queríamos invitar aquí a parte de la organización del evento pues para bueno pues para hablar de cómo ha sido montarlo de cómo está siendo la acogida de qué expectativas tienen etcétera también va a ser un poco de promoción hay que hay que vender entradas esas entradas no se van a vender solas y para ello está aquí Lucía Herrero y Raúl López hola Lucía hola Raúl ¿qué tal? buenas ¿qué tal? hola Listo ¿qué tal? gracias por pasaros por aquí lo que lo que he dicho es tal cual lo que quería decir vaya esas entradas no se van a vender solas nosotros tenemos un media partnership con el Guadalindi que creo que nos va a ser muy provechoso os traeremos más noticias sobre ello prontito vaya pero aparte de eso me resultará interesante hablar un poco de cómo ha sido organizar un evento como este que bueno tenéis ya experiencia de otros saraos que habéis montado pero este tengo la sensación de que es de que es más ambicioso no sé si era tan ambicioso cuando empezasteis a organizarlo se nos ha llevado ya en resumen no éramos conscientes creo yo hasta que en el punto nos estábamos metiéndonos hasta el fango vamos pero sí claro al final lo que montábamos antes la la Málaga Weekend Málaga Jam Weekend que son Game Jumps requiere mucho tenemos que tener en cuenta que le damos la comida a toda la gente que viene a participar que son 48 horas pero no no es lo mismo que plantarse en el palacio de ferias de Málaga y empezar a organizar gente que te viene desde Estados Unidos desde Canadá bueno sí, sí es un follón más que nada sobre todo por el tiempo que hay que dedicar de la producción que tiene que al final tanto Raúl como yo respecto a organizar Game Jumps ya lo hacemos un poco como el chequeo de los dedos en el sentido de nos da un poco igual pero esto ya es como a nivel evento un poco más en serio también entre que está Figma el palacio de ferias de Málaga de por medio que como que tenemos que llevarlo todo de forma más profesional y al final nosotros es eso somos personas que dedicamos el tiempo libre que tenemos a organizar Game Jumps encuentros en Barreto para dar charlitas y alguna excursión que hemos hecho a algún sitio con los compis de la asociación pero esto ya es como intentar dar un salto más profesional por así decirlo y como comentó Raúl meternos en todo el fondo vaya o sea nos hemos tirado de cabeza literalmente claro esta vez tenéis como bien decís gente de todos los lados que viene de toda España pero también del extranjero están nuestra Marta perdonad por decirlo así pero está Marta está Marina Mores pero también está Nina Freeman está Lig Alexander está Daniel Benmergui Daniel Mullins dos Danieles ahí claro es mucho es mucha cosa en relativamente poco tiempo creo que es un evento con joder muy sorprendente por la concentración de interés que hay y no sé si por vuestra parte entiendo que ahora supongo que estaréis un poco con la cabeza bien metida en que salga todo bien y demás pero no sé si tenéis expectativas o si tenéis esperanzas o si habéis pensado en qué queréis o qué os gustaría que supusiera un evento de este estilo en España que no es que falten eventos pero tampoco hay tantos en realidad la verdad que en cuestión de expectativas yo por ejemplo no las tengo todavía muy definidas yo la verdad que ya como que se nos ha pasado un poco el shock inicial de haber conseguido que se venga tantísima gente tan guay al evento siendo nuestra primera edición ya como que lo hemos normalizado después de tener que comprarle los aviones y las estancias y demás pero yo la verdad que mi única expectativa es que la gente venga que tengamos un evento con los mismos valores que intentamos transmitir en la Málaga Jam que que los juegos están súper guays que nos gustan a todo el mundo que nos lo pasamos muy bien pero que aquí lo importante y lo que nos mola es la gente que hay detrás la gente que lo está haciendo y que nos podamos juntar que podamos pasar un buen rato y que sea un buen punto para que bueno para que se junte todo el talento que tenemos tanto aquí como fuera si al final convertirnos un poco en punto de encuentro de la comunidad también es uno de nuestros objetivos principales si que es cierto que cuando empezamos a a ver un poquillo que posibles personas queríamos invitarnos al evento yo acuerdo que lo hablaba con los compios en plan bueno vamos a a tirar por lo alto vamos a escribir a la gente que nos llamaba atención por ejemplo a mí da Feynman eso era mi sueño pues cumplido parece ser ¿sabes? o sea entonces la idea con Wayne and Lindy era vamos a tirar por lo alto vamos a ver por donde vamos a ver quién responde quién no responde respondió más gente de la que esperábamos siendo nosotros los pargueros de Málaga por así decirlo ¿sabes? entonces el hecho de que haya tanta gente tan guay que haya respondido y después viendo cómo está la gente relacionando redes sociales y tal pues respetaría la expectativa pues sinceramente yo creo que el evento por lo menos por parte de la comunidad sabemos que está aceptado ¿vale? la gente está muy emocionada con lo que estamos planteando y creemos que en ese sentido cumplimos y después llega el típico susto de los eventos de pues no va a venir nadie y no sé qué y no sé cuánto que eso es algo que yo suelo tener en todos los eventos que hacemos en Malagallán aunque vendamos las entradas en dos minutos o dos con la de en la que hacemos pero en fin y también lo que queremos Víctor sobre todo eso que como tú has comentado en eventos en España no faltan pero tampoco hay tantos abajos enfocados en esta línea ¿no? y nos gustaría que Andalucía por lo menos tuviese uno ¿no? que que pudiese reunir a a gente de este tipo y a la comunidad de esta forma ¿no? que no sea solo o Barcelona o Madrid o Bilbao o despeñar por los para arriba como yo digo siempre sino que ya que el Palacio de Feria nos ha dicho en plan mira pues vamos a intentar hacer algo pues por lo menos aprovecharlo es que claro es que claro Málaga bueno joder con la tontería se está haciendo movimiento en Málaga ¿no? es un lugar que hace no muchísimos años no creo que estuviera tanto en el en el radar cuando se pensaba en videojuegos y cuando se pensaba en iniciativas armadas alrededor de los videojuegos también en estudios etcétera etcétera pero en parte por esfuerzos como los vuestros y no sé si de forma no sé si de forma natural o bueno una cosa va llevando a la otra y al final hay una retroalimentación y se está convirtiendo poco a poco en un en un sitio donde joder hay movimiento de videojuegos no sé cuánto de esto hay o es debido a pues eso a como digo ¿no? que uno empieza un día luego ese luego son dos más luego cinco más luego siete más o no sé si hay algún tipo de apoyo institucional por ejemplo que creáis que es interesante o o positivo ¿no? a la hora de posibilitar eventos de este estilo e iniciativas de este tipo sí básicamente a ver nosotros sin el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y el Polo Digital que forma parte del Ayuntamiento de Málaga no podríamos hacer ni la Grincha en Campeón ni el Guadalinti pero sobre todo por dinero no por otra cosa claro claro ¿sabes? porque al final a ellos lo que les interesa es en plan de repente los videojuegos no sé qué en ese cuarto pues vamos a intentar con nosotros temas de comunidad y podemos tener el llamamiento de la gente y las ideas locas entonces pues como que nos dan un poquito de barra libre entre comillas para poder hacer un poco lo que queramos y esto fue una idea de Raúl que tuvo el año pasado de quiero hacer un evento guapísimo no sé qué no sé cuánto de traer gente estupenda y tal y aquí estamos ¿sabes? que dentro de unas semanillas está ya Daniel Moulin cruzando el charco para venir a a Málaga con especto ¿sabes? es que es un poco así hombre que al final es el dinero pero que claro que hace falta también que parece que sea todo el dinero quiero decir ¿no? pero también creo que hay una parte de muy importante en videojuegos igual más que en otros sitios de ilusión y de iniciativas que vienen un poco desde abajo digamos ¿no? o desde la gente o desde lo que le hace ilusión a la peña lo que cuando ¿no? en los videojuegos lo que decíais antes ¿no? es cierto que los videojuegos molan mucho pero los videojuegos molan mucho normalmente porque hay gente haciéndolos que tiene como una arrebatos locos de que quieren hacer algo a toda costa ¿no? aunque no sea lo más lo más razonable o lo más rentable o lo más tal ¿no? como obsesiones que se materializan en en videojuegos entonces no sé si bueno supongo que sí que sí sé lo que pensáis sobre esto ¿no? pero no sé si creéis que o no sé si creéis que sería positivo en general que hubiera esta manga ancha a la hora de de dar recursos a los sitios donde se ve esa ilusión y esa iniciativa y un poco esa obsesión en el mejor sentido de la palabra vaya sí al final es que nosotros estamos montando esto en nuestro tiempo libre de forma voluntaria y una cosa que por ejemplo yo creo que se nota bastante en los eventos que organizamos es que se notan mucho que no buscamos sacar ningún tipo de beneficio porque salen todos a pérdida completamente pero está muy guay porque al final Málaga Jump surge de una forma local para intentar potenciar pues lo que tú has comentado ¿no? pues toda esa gente loca que tiene ideas que quiere llevar a cabo una Game Jumps en su día era pues lo más guay que podíamos hacer porque era algo más gestionable y le dábamos un espacio donde les podíamos poner todas las comodidades que pudiésemos estuviese en nuestras manos para que la creatividad el ingenio y todo ahí se pusiese a volar e hiciesen las cosas que le apeteciesen y luego además lo de siempre pasárselo bien que es súper importante que no hay que agobiarse y que dentro de lo que se pueda vamos a intentar ya que estamos por ejemplo en las Jumps 48 horas vamos a intentar pasarlo lo mejor posible y la cosa de conseguir ese espacio tan relajado y ese espacio tan tranquilo es que luego salen cosas súper chulas y que la gente le da totalmente rienda suelta a la cabeza y salen cosas que a mí me vuelan a la cabeza en cada edición entonces sí, yo creo que es un pilar bastante importante también tiene que haber comunidad y en nuestro caso tenemos comunidad y se apunta a todo lo cual ayuda y es lo que comentó también al final nosotros teniendo la manga ancha que tenemos con las instituciones aquí un poco en Málaga obviamente con los límites lógicos que pueda dar una institución que nos confían esta ayuda a crear este tipo de eventos un poco para la gente que vive con tanta pasión en el desarrollo de los videojuegos sí sería ideal que existiera esta posibilidad en más puntos obviamente que hubiese más comunidades que tuviesen ese apoyo también respecto a la suerte que tenemos nosotros ahora mismo aquí en Málaga con eso pero también es cierto que todo esto ha venido después de un trabajo de muchos años en Málaga se fundó en 2015 y al principio los mismos organizadores de los eventos en su momento tenían que poner bueno nosotros hemos llegado también a poner dinero nuestro personal para que salgan adelante los eventos que hemos gestionado pero en esa época era cuatro locos que querían hacer eventos de videojuegos en Málaga y de repente el ayuntamiento era en plan esta gente que está pidiendo aquí te ras esto que es y después poquito a poco entre los intereses que tengan las instituciones y que se ha visto que la comunidad responde y que está presente y que sigue presente y que cada vez que nos vemos una cosa viene más gente y que responde más gente y tal pues al final podemos hacer estas cosas pero si sería súper guay e interesante que que hubiésemos más gancha en general respecto a esto precisamente tenía apuntada como un poco pregunta de cierre qué pasos primero si veis factible que cosas similares al Guadalindi surjan en otros puntos de España yo también estoy de acuerdo en que hace falta un poco sacar los videojuegos un poco de Madrid y Barcelona que hay más hay vida en otros en otros sitios desde luego y que tenéis mucha experiencia efectivamente Málaga Jam no empezó siendo pues eso un evento de la iba a decir de la talla pero también de la complejidad del Guadalindi y no sé si no sé si os veis en posición de dar consejos a alguien en yo que sé en Albacete o en Murcia o en Almería o en Lugo que diga hostia me gustaría intentar hacer algo algo parecido no sé no sé qué primeros pasos son los óptimos en caso de querer hacer algo así yo creo que ahí encaja mucho el qué va buscando con el evento porque es cierto que también lo que hemos dicho es que nos hemos lanzado un poco al fango y de cabeza porque como que hemos intentado abarcar bastantes cosas no todas pero ya bastantes cosas en un primer evento pero porque tenemos el tema de networking que si vienen publicers que si no sé cuántos y tenemos gente que viene a dar charlas y tal y luego tenemos toda la zona de stand y luego pues las cositas que nos gusta hacer de hacer los eventos un poco más entretenidos que ya iremos anunciando pero son muchas cosas entonces si vas a empezar a hacer un evento te hacen falta todas ¿quieres que el evento sea realmente que vengan publicers y que sea un punto de contacto con la empresa o quieres que sea por ejemplo un dev show de que la gente venga y enseñe su juego o a lo mejor solo quiere hacer un evento de charla entonces empezar con todo a la vez puede ser un poco saturante nosotros siempre lo decimos en la asociación al final somos 20 personas ahora mismo 20 personas que nos vamos repartiendo el trabajo como se puede y que con eso es mucho más fácil porque nos recaen todas las responsabilidades sobre ti hay mucha más gente avanzando el trabajo aparte de ti y entonces eso ayuda bastante si empiezas de una forma más chica a lo mejor te cunde centrarte en otro aspecto y tirar por ahí yo lo que recomiendo es intentar la palabra gallana por ejemplo cuando yo incluso entré en la organización y todo eso fue porque empezaron a hacer charlas empezaron a hacer talleres más o menos interesantes que tuviesen que ver con el desarrollo y todo eso y al final de esa forma se va generando un poco de comunidad entonces al generar comunidad vas viendo también qué es lo que necesita tu comunidad de Lugo por ejemplo porque a lo mejor a Lugo le interesa más yo que sé hacer talleres de narrativa y aquí en Malaga preferimos talleres de cualquier cosa yo que sé por inventarme pero ve conociendo tu comunidad ve viendo e intentar hacer algún encuentro de hablar de desarrollo de videojuegos de lo que sea que te pueda interesar y poquito a poco si le puedes pedir a la Casa de la Juventud del Ayuntamiento un espacio y poquito a poco vas conociendo es que es un poquillo yo lo que he dicho siempre es que tienes que tener mucha cara es un poco sinvergüenza para poder conseguir escalar de alguna forma u otra así como lo hemos conseguido con la Malaga también la verdad eso quiero decirlo y aparte obviamente es el respaldo de la comunidad que tenemos entonces si si vas empezando de esa forma vas conociendo vas ofreciendo cosas interesantes vas reuniendo un equipo como comenta Raúl que al final que no te caiga la carga mental a ti exclusivamente para poder hacer todas estas cosas y este GRD básicamente este GRD entre gente que tenga los mismos intereses que tú quedémonos con esos consejos vamos a poder comprobar pues en fin como vuestro recorrido o desemboca en en este Guadalindi vaya que ya digo a mí me me impresiona bastante lo que habéis organizado la verdad dejadme que os lo diga es bastante impresionante el Guadalindi por si os interesa se celebra el 3 y 4 de mayo lo estoy estaba intentando buscarlo en internet pero no tengo ahora mismo el navegador delante así que lo voy a intentar decir de memoria si digo algo mal corregidme por favor 3 y 4 de mayo palacio de ferias y congresos de Málaga FICMA creo que es el nombre el nickname de ese de ese palacio las entradas ya están disponibles en la página web que es guadalindi.com puede ser perfecto o sea has dicho todo correctísimo no podéis tener media partner más tocho las entradas están ya disponibles las generales son 3 euros y las profesionales 20 son entradas profesionales porque en ese día pues se tratan temas más técnicos se centran mucho en networking y demás pero es que nos han preguntado ya mucha gente en plan oye yo no me dedico profesionalmente pero me interesa mucho no hacemos ningún tipo de gatekeeping aquí cualquier persona es bienvenida entonces que se llama un profesional simplemente por la temática del día pero que cualquier persona que le llame los contenidos y le apetezca venirse exacto las generales como si te gusta la coca cola los videojuegos vamos en igual y las profesionales para que vayas los dos días el viernes también la sala de Daniel Mullen y más gente y todo eso si tienes este interés e inquietud respecto al desarrollo de videojuegos la profesional también es para ti en resumen desde luego desde luego el sábado 4 de mayo si os fijáis en el horario que está también en la página web del evento hay una pastilla bien gorda donde pone podcast reload ahí no muchas gracias por ponernos en dos huecos porque con uno no nos iba a valer así que nada ahí nos ahí nos veremos muchas gracias Lucía y Raúl por haberos pasado aquí a hablar un poquito sobre el evento mucho ánimo también y mucha suerte y sobre todo pues en fin sí ánimo con estos días que entiendo que estaréis un poco terminando de cerrar todo y cruzando dedos para que nada se rompa sí bastante y lo dicho echad un ojo a la web del Guadalindi y si nos vemos en Málaga pues ahí nos veremos muchísimas gracias Víctor muchas gracias Víctor por luego vamos ahora con la parte del podcast que dedicamos a comentar aquello a lo que hemos jugado estos últimos días esta última semana ¿Quién quiere empezar? ¿Qué habéis estado jugando vosotros? Yo puedo ser el primero porque va a ser muy breve o sea por una serie de razones es posible que el 12 de mayo no quede tanto se celebre el primer aniversario de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y yo voy a volver a jugar es decir es un juego que no termine pero no pasa nada porque es un juego infinito yo soy muy feliz por ir y llevo unos cuantos días continuando mi aventura he terminado misiones secundarias que tenía un poco y a medias la de ser el mejor periodista del mundo que es la mejor visión del juego seguramente y la termine otro día encontrando nuevas túnicas y nuevos vestidos para Link salvando algún que otro aventurero que se ha perdido por el camino disfrutando de lo que es el episodio de Kingdom Vaya que me parece un juego catedralicio fantástico fabuloso una maravilla no lo dejes a medias Juan no tengo intención no tengas prisa por terminarlo tampoco pero no cometas el error que creo que es moderadamente fácil de cometer porque el backlog no para de crecer pero de pensar bueno he hecho esto ya estoy satisfecho porque he visto mucho del juego y antes de cansarme prefiero dejarlo aquí antes de cansarte vete a por la misión principal aunque dejes cuevas por explorar porque el final es muy bueno muy muy bueno a mi me cambió bastante la manera de ver Tears of the Kingdom estoy de acuerdo y lo haré lo que pasa para recuperar un poco las sensaciones y ser de nuevo capaz en combate porque al principio estaba un poco perdido estoy haciendo cosas sencillitas primero para reacostumbrarme pero tengo que hacerlo o sea ayer por ejemplo lo que hice fue hacer feliz a un pobre hombrecillo que lo que quería era tener su colección de monstruos exhibiéndolo en un pueblo para enseñar a la gente que los monstruos no son tan malos entonces estuve haciendo fotos a monstruos para que tuviera ahí una colección fantástica de muñecos muy chulos además muy realistas y ya tiene ahí oh ¿no lo has visto eso? eso no lo he visto yo luego te cuento si quieres cómo se hace es fantástico vaya de hecho esas cosas por las que me aventuré por el terrorífico subsuelo más que nada por conseguir la cámara y hacerle a este señor feliz con sus muñequitos si hay un dragón una especie de troll fantástico unos lagartos unos cerdos de estos todo todo no me sé ni un nombre de una criatura de Zelda ni lo voy a aprender pero me encanta me encanta buen bokoblin yo he jugado al Dragon's Dogma 2 llevaba unos días a ver hace una semana que grabamos claro creo que en ese momento no tenía muy claro si iba a ir o no a por el platino el señor Itzuno me encaminó hacia el sí y y ahora estoy a tres trofeos del platino lo podría tener ya si hubiera hecho un par de cosas que solo se pueden hacer en ese momento en un par de misiones secundarias que si las completas de otra forma pues te toca desbloquear el logro o el trofeo en la siguiente partida pero ya ya he terminado Dragon's Dogma he hecho todo lo que se puede hacer y estoy en esa nueva partida plus con la que debería poder llegar más o menos pronto porque acabé bastante chetado nivel 65 a a lo que me queda por hacer y fenomenal fenomenal ha sido una no voy a decir lo de la relación tóxica pero si ha sido una obsesión no del todo sana la mía con Dragon's Dogma 2 ha habido un momento de que 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 está feo esto de es que ya no puedo parar ya que he llegado hasta aquí ¿sabes? necesito seguir por estos tres trofeos de mierda porque está está a tiro el platino ciertamente pero pero podría haber jugado unas pocas horas menos a Dragon's Dogma 2 y y no habría pasado nada porque es verdad que toda la parte de la exploración y de los sistemas y las dinámicas del mundo abierto y del combate me parece fenomenal vaya creo que lo que sí me ha permitido estirar tanto la partida de una forma más o menos artificial es ir probando todas las vocaciones o las clases ojo con el arquero mágico y y eso está guay creo que 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 tienen sus habilidades mucho más recorrido de lo que puede parecer en un principio pero me ha sorprendido para mal en este caso lo mala que es la historia vamos a ver o la trama ya es curioso es curioso porque los diálogos están bastante bien escritos no me atrevo a decir que el guión sea malo y ya pero sí que la trama es sorprendentemente inconexa o sea está muy mal hilado todo y hay un punto de intención en el misterio y bueno sin entrar en detalles hay un se comenta desde el principio hay un punto de de cíclico en esto de la relación entre el arisen y el dragón pero pero me da un poco la sensación de que es de esos que usa el misterio como excusa para para no rellenar los huecos y hay huecos en trama dos muy grandes a ver hay muchos huecos que tienes tú que rellenar con con tu historia sí 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 por eso tampoco hay tantos huecos en realidad yo creo que sí no yo creo que no el tema de las amarras y tal el que te hacen en el pecho se las trae se las trae pero pero a tope con con Dragon's Dog Man no sé no sé a lo que voy a jugar después porque ya me he cansado decía de perseguir trofeos con lo cual el platino de Final Fantasy 7 Rebirth que sí me lo quiero sacar lo dejaré para más adelante está dejando de ser una broma lo de esperar a la posible versión de PlayStation 5 Pro pero no sé qué voy a jugar ya dije el otro día que me gustó la demo del Stellar Blade uno de esos que comentabas antes Juan que es Gold pero claro en estas dos semanas tengo que recuperar otros pendientes no sé por cuál me voy a decidir pero tengo muchos pendientes con lo cual no será un problema igual el Pentiment que jugué muy poco en su momento ¿te has visto el vídeo de Noclip o qué? claro estoy en ello he visto un poco más de la mitad del vídeo en los últimos trayectos en Metro y me está gustando mucho el documental y lo que comenta Obsidian sobre el desarrollo de Pentiment y como al principio del vídeo avisa a Daniel Doyer de que la última parte del documental tiene que ver con el desenlace del juego y que por lo tanto tiene su buena ración de spoilers quiero terminarlo antes de ver eso joder no es mala idea no es mala idea ¿cómo de largo puede llegar a ser un Pentiment? 15-20 horas vale bien 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 y son 15-20 horas aprovechables que no son es es todo o sea no hay es todo carne no hay desperdicio ahí ¿tú qué has jugado entonces Víctor? mira yo estoy jugando a varias cosas he estado jugando al Dark Souls uno al uno bien sí porque vi un meme en Google del en Google o sea en Google pues este meme en el buscador voy a tener suerte vi un meme en Twitter de la de la del de la habitación donde está el Capra el Capra Demon este ah sí 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 que es un que es una es un jefe para quien no lo tenga en mente o no haya jugado al Dark Souls es un jefe que es que su arena digamos de combate es un espacio súper pequeñito es un pasillo mega estrecho que encima hay dos perros ahí dándote por culo mientras peleas contra él y es un pasillo muy estrecho ya digo más o menos corto y de la que entras a la izquierda hay unas escaleras que suben para arriba que no llevan a ningún lado es como que te puedes subir y te puedes tirar y ya es un jefe que cuesta mucho al principio sobre todo por eso por las estrechezes del espacio en el que ocurre por los perros estos que que son un poco puñeteros es un es un sitio en el que luchas contra ese jefe que creo que es opcional o hace falta te da una llave matarlo para la llave esa es verdad pero que es muy que marca mucho por el por el sitio en el que ocurre es muy muy mítico y lo vi y pensé joder un Dark Souls 1 me lo jugaba no sé si entero no sé si lo jugaré entero pero un ratillo me lo puedo jugar y quería comentar una circunstancia que se da cuando juegas suficiente a Dark Souls que mola mucho y que animo a la gente a a buscar esa circunstancia creo que creo que creo que pasa de forma más o menos natural cuando juegas a Dark Souls lo suficiente en el Dark Souls una de las claves del juego es subir de nivel ¿no? la la manera en que suben los stats y las y la el ataque que haces la vida que tienes la estamina que tienes etcétera etcétera a medida que subes de nivel es tan fundamental que una de las capturas de pantalla oficiales de Dark Souls 2 es fue vaya antes de su lanzamiento la pantalla de subir de nivel no sé si te acuerdas de esa captura Pep sí sí no la recuerdo por 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 el simple hecho de haberla visto sino porque hemos hablado alguna vez de esto pero sí sí se ve Mayula de fondo y la pantalla de subir de nivel a todo trapo la destreza increíble ¿qué pasa? que al principio cuando juegas a los Souls pues la tendencia es a subir de manera equilibrada ¿no? en todas las las stats principales que te van a ir bien ignorar algunas como yo que sé las de los milagros y cosas así que te la bufan y posiblemente subir mucho vida la vitalidad es fundamental ¿qué pasa? cuando juegas suficientes veces yo yo ya o sea no no hace falta ni llevar armadura en realidad esa manera de jugar a los Souls rollo chuso ¿sabes? como sin armadura y nivel 1 no no hace falta ir tan a saco pero en realidad cuando coges soltura no tienes en realidad que subirte vida quiero decir la cantidad de puntos de vitalidad que tienes que poner a tu personaje para que para aguantar una hostia más es muy grande quiero decir no es en plan me subo un punto de vida y puedo aguantar 15 hostias más de los enemigos no es así en realidad puedes aguantar más o menos lo mismo hasta que no subes lo suficiente entonces de forma natural me di cuenta me di cuenta cuando me puse a consultar yo no me acuerdo nunca de los caps que se dice en los souls cuando tú subes ciertas stats llega un punto aunque el máximo que puedes subir la vitalidad por ejemplo es 99 hay un momento en el que hay un soft cap que se llama que es que el retorno que te da ese stat por cada punto invertido se reduce vaya hasta hacer que sea más o menos inútil meter más de x puntos a un stat concreto me di cuenta de que me hizo un hechicero en el Dark Souls 1 esta vez y me di cuenta de que solo había subido en 25 niveles igual inteligencia me puse a buscar el cap y el cap es 40 en el Dark Souls 1 por lo visto el soft cap a partir de ahí como que en 40 baja y en 50 baja otra vez más entre 40 y 50 eso ya es preferencia propia pero hasta 40 es cuando sube bien el ataque mágico y solo subí inteligencia entonces claro voy con mi hechicero con una puta daga de mierda en una mano y el bastón o sea el catalizador en la otra vas matando a todos los enemigos que al principio no recuerdo ni su nombre el jefe este que está en la el demonio de Tauro se llama hostia yo con los nombres que está en la en el que es un pasillo que atrás hay una torre con dos fulanos ahí con ballestas así que salta el primero vaya que una de las estrategias más tales como subir por la escalerilla y tirarte el demonio es de que hay como mirando y te y como perfecto para tirarte y hacerle un ataque crítico como al como al demonio del tutorial has aprendido el ataque en caída y lo puedes repetir con claro que luego es una cosa que no se puede hacer muchas más veces en realidad pero bueno se aprecia se agradece la la intención ahí y ese jefe la primera vez que jugué a Dark Souls igual me costó 50 intentos matarlo y ahora ahora es como un enemigo normal es como un masilla es como el primer Goomba del Mario del Mario Bros matarlo es una cosa absolutamente rutinaria y me pasó jugando al Dark Souls 2 también que lo juego varias veces en los últimos meses que cada build que me hacía mola mucho cuando llegas a ese punto en el que dices vale voy a hacer una build de fuerza por ejemplo y sabes exactamente donde tienes que invertir los puntos para centrar todos tus esfuerzos en que la combinación de armas armaduras etcétera que quieres sea optimice su potencial que si quieres ir a dar hostias fuertes sepas como hacer para que tu personaje de las hostias más fuertes invirtiendo puntos aquí 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 y con la magia que es una forma de jugar que no descubrí hasta muy tarde la verdad porque yo era de escudo y espada y ya quiero decir la primera vez que me pasé el Dark Souls 1 fue con la alabarda no te lo pierdas que es bastante pepino por cierto y la magia mola mucho en realidad porque es una forma de jugar joder que tiene su estrategia en realidad porque los hechizos no van por mana sino por usos entonces tienes que tienes yo que sé la flecha de luz creo que se llama el primer hechizo que tienes siendo hechicero que es el más random es un proyectil más o menos lento no muy fuerte que tiene 30 usos entre hoguera y hoguera tienes 30 usos de ese hechizo si usas a veces si usas dos o tres más o si fallas dos o tres sin querer y demás hay momentos que se estrecha la situación y me moló mucho por ejemplo por comentar el momento más random del juego pero que es uno que creo que también tiene su iconicidad entre la primera vez que sale Soler bajas una escalera entras al burgo de los no muertos y hay una hoguera sí efectivamente que tienes que que pasas por debajo del puente donde está el dragón y que te metes ahí por unos arcos de debajo y demás que puedes hacer la guarrada de tirarle flechas a la cola al dragón hasta matarlo y demás ahí es donde está el jabalí que es cuando entras a la parroquia de los no muertos que hay un jabalí de hierro que tienes que dar un rodeo para abrir la puerta grande por el otro lado y demás ese tramo mola bastante en realidad viendo a magia porque no es tan 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 fácil llegar bien al final del tramo al final de ese tramo hay varios enemigos más o menos potentes entonces tienes que ahorrar magia porque siendo un mierda seca como es mi personaje que si le meten dos golpes le matan no puedes arriesgarte a recibir muchos golpes tampoco tienes tanta fuerza como para ir a o no tengo yo tanta fuerza como para ir con la daga de mierda a enfrentarme con caballeros así un poco más más tochos y entonces se forma ahí una una estrategia guay que de saber contra quién te enfrentas de una forma y de otra y de aprender a leer la situación y de atraer a ciertos enemigos o de ignorar a otros etcétera etcétera que que mola mucho simplemente quería comentar un poco esto para ratificar que Dark Souls 1 es una una maravilla es un juego fenomenal formidable que guay muy guay muy guay a ver a remake Víctor estamos en época de remakes ya hubo el de Demon's Souls que es distinto porque es de Sony tiene Blue Point por ahí pero en Bandai Namco tienen que ir locos por un remake de Dark Souls ya yo no sé si le hace falta a este juego un remake yo creo que no porque a From Software le quedaría básicamente igual pero en algún momento eso va a pasar ya 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 no pero muy guay muy guay muy muy fino el Dark Souls 1 cool aparte de eso he estado jugando a Erevan Shadow Legacy vale el primer juego de Baby Robot Games un estudio de Barcelona y a Children of the Sun así que si quieres comento un par de cositas sobre Erevan y nos metemos con Children of the Sun vale usted dirá hablamos con Baby Robot la semana pasada vaya si se pesaron por el podcast para hablar del juego en ese momento todavía no lo había jugado tanto yo ahora ya lo jugué entero vaya tenéis el análisis en la web también si lo queréis y y fíjate que me comentabas hemos comentado vaya varias veces el y se lo se lo pregunté en la entrevista porque me resultó sorprendente ¿no? ¿qué es lo que tiene el sigilo para que se trabaje tanto y caray como hay una casualidad un poco cósmica aquí ¿no? en que de Barcelona salgan Aragami y también este juego que se parecen tanto no solo por la supongo que por el sigilo pero también tienen un arranque similar en lo estético por ejemplo son dos juegos que se parecen bastante pero luego jugándolo a mí que me perdonen vaya la buena gente de Baby Robot que el otro día mira justamente lo que decíamos sobre Children of the Sun celebraban el lanzamiento de de Erevan porque es el final de un viaje de cinco años o sea han estado cinco años haciendo este juego con lo cual no no existe la posibilidad que es lo que yo con los malditos prejuicios pensé en su momento de que esto fuera una suerte de proyecto recuperado de de lince works de alguna forma ¿sabes? no simplemente una casualidad sí sí casualidad pura y dura pero es cierto que los juegos de sigilo son muy son muy gustosos en realidad ¿no? como que mola mucho cuando te pones un juego de sigilo los míticos juegos de sigilo ¿no? el Metal Gear 1 el Penchu cosas así que dan dan un gustito que pocos géneros dan en realidad ¿no? y yo creo que tiene que ver con que son juegos en realidad son juegos de puzles camuflados tú tienes que tienes un rompecabezas un algo algo de resolver y tienes que encontrar la forma de resolverlo con las mecánicas de sigilo que se te proponen en cada juego son distintas y la cosa aquí es que en este en Erevan son muy curiosas porque probablemente recuerden más a Splatoon que a cualquier otro juego porque tú lo que tú eres una la última de las Erevan que es una raza de tiempos inmemoriales que tiene una relación especial con las sombras y te puedes meter en las sombras te sumerges en las sombras y te mueves como en Splatoon quiero decir te puedes mover por el suelo entre los enemigos pero también puedes subir por las paredes si tienen sombras etcétera etcétera y con esta idea básica pues se van se va desarrollando un árbol de poderes que va dándote más opciones para usar las sombras y también tienes una serie de gadgets para pues básicamente estudiar mejor a los enemigos y distraerlos y hacerles un poco la trampa para hacerte la vida más fácil si lo necesitas pero lo guapo está en que en que la relación de tu personaje es con las sombras con las sombras del juego o sea con las sombras que proyectan los objetos hay sombras que están colocadas a mano digamos pero los enemigos por ejemplo tienen linternas entonces esas linternas cuando interactúan con otros elementos del escenario como un árbol por ejemplo arrojan sombras en tiempo real quiero decir y esas sombras que arrojan los objetos en tiempo real cuentan como sombras en las que te puedes meter entonces es muy guay es muy guay cuando el juego las usa de forma consciente en plan hay yo que sé una línea una cadena de montaje y van pasando pues por la cadena de montaje van pasando unas como unos lo llaman pods no sé cómo llamarlo unos chismes con forma rectangular que van moviéndose por la cadena de montaje y entonces las fuentes de luces que hay en el escenario en ese momento interactúan con esos elementos móviles arrojando luces en una pared y entonces tú tienes que meterte en esas sombras que se están moviendo a medida que se mueve la cadena de montaje y puedes usarlas para moverte por el nivel siguiendo el movimiento de las sombras o hay molinos de viento por ejemplo o sea como hélices de de una central eólica vaya y esas hélices al interactuar con la fuente de luz que es el sol vaya arrojan sombras que puedes usar para moverte por ellas algunas están más específicamente pensadas para generar desafíos muy concretos y muy handcrafted digamos pero otras en realidad ya te digo igual de pronto se te pone a perseguir un enemigo y el enemigo de la que te sigue arroja una luz que impacta con un árbol y te puedes meter en esa sombra que antes no estaba y que no estaba prevista por el juego quiero decir o por los desarrolladores y eso hace que los niveles tengan un rollo que es a la vez muy hecho a mano porque hay muchas zonas en las que hay recorridos y rutas que están hechas a mano y pensadas para para pues para que las recorras desde un punto A a un punto B siguiendo el desafío que podría ser un nivel más cerrado de un juego cualquiera pero también hay muchas veces que surgen oportunidades para recorrer el nivel de formas que que es difícil saber si están previstas o si estás de alguna forma rompiendo los límites de lo que el juego espera que hagas con él y nunca lo hace de una forma que resulte barata que digas hostia aquí he sido yo más listo que el juego en realidad siempre da la sensación de que estás interactuando de forma legítima y muy inmersiva con las mecánicas y con los sistemas y con el apartado técnico del juego eso es a mí lo que más me ha impactado y lo que más me ha gustado el diseño de niveles del juego es formidable formidable porque ya te digo son mapas muy grandes o bastante grandes los hay de distintos tamaños hay uno que es mucho más grande que los demás luego el resto y ahí seguramente se note las circunstancias de la producción los recursos etcétera en el sentido de que da la sensación de que el juego tiene que ir en una dirección y luego en realidad va haciendo un poco embudo hacia el final y posiblemente si existe alguna vez Airband 2 tengo la sensación de que podría ir más por ahí por hacer los niveles más grandes y más complejos y jugar más con esta mezcla de complejidad y concreción o de apertura y concreción que lo hace muy guay en esta primera parte pero esta idea de crear un mini mundo abierto un mapa más amplio y que se puede recorrer sin a tu ritmo y siguiendo el camino que mejor te vaya con momentos en los que de pronto te metes en un edificio por ejemplo y es un nivel que tiene sus puertas cerradas y sus puertas abiertas y tienes que seguir un poco el camino que han marcado para ti y se crea ahí de pronto un reto más específico y más estructurado mola mola mucho mola mucho creo que es un juego muy creo que es un juego mucho más inteligente de lo que quizá parece de primeras si simplemente dices que es un juego de sigilo creo que puedes pensar que es una cosa un poco menos orgánica y menos avanzada es que ya te digo lo veo muy inteligente en ese sentido más lo veo un poco o sea me puede recordar más a Dishonored que a Tenchu pongamos en el sentido de que puedes entrar a algunos sitios por varios lugares puedes salir por varios lugares puedes abordar ciertos objetivos de distintas maneras hay X objetivos y puedes elegir tú el orden y aunque no cambia al final el resultado último sí que cambia la manera en la que te mueves entre ellos no es lo mismo ir de un lado a otro o de llegar a un sitio desde un punto o desde otro en realidad el nivel cambia de formas muy orgánicas y muy dinámicas es muy guay me ha gustado el Airband es lo que quiero decir a ver si a ver qué tal se recibe vaya es un juego sobre todo muy gustoso vaya ha salido solo en PC Víctor o hay versiones de consolas ha salido solo en PC ha salido solo en PC este iba a salir en Xbox también hubo jaleo ahí lo iba a sacar en Game Pass pero al final no algo pasó no tengo más informaciones sobre esto pero pero si en principio creo que la idea es ver si se puede ir sacando en más sitios pero de momento está en PC efectivamente también está en PC solo y creo que este se puede quedar ahí si dudo que se vaya a otro lado no porque lo deje aparcado sino porque me parece un juego muy de PC en tanto que muy de ratón fíjate que no he dicho teclado y ratón pues se juega solo con el ratón se juega con una mano es el Children of the Sun que decíamos antes yo había había jugado a la demo pero sin prestar mucha atención y y ayer como decíamos hace un rato empecé la la partida ya con el juego comprado y bien atento a las no pocas pero si breves cinemáticas que tiene el juego y es verdad que el cabrón es más oscurete de lo que yo pensaba o sea por la estética queda claro que no es una fiesta como decía el anuncio pero pero se se recrea más en ese ambiente jodido y turbio de lo que yo imaginaba me parece bien me suelen gustar este tipo de puestas en escenas tan lúgubres y pesimistas la cosa es que el juego va de una chica por poner un poco de contexto a esta historia tan turbia que emprende un viaje de venganza para matar a toda la gente que forma parte de una secta que es los children of the sun estos los hijos del sol que poco a poco a medida que avanzas se te va contando qué relación tiene ella con la secta con su líder con de qué manera pertenecer a esta secta afectó a su desarrollo como pertenecer a esta secta afectó también al despertar de su poder porque la gracia aquí está en que esta chica tiene que lleva una careta muy turbia también pintada por ella y demás tiene un poder que es que puede no sé hasta qué punto es spoiler pero bueno tiene un poder que le permite y alrededor de eso gira la mecánica principal del juego mover dirigir balas con la mente básicamente voy a decirlo así el juego te propone una serie de niveles en los que tienes que tú tienes un rifle francotirador tienes que te puedes mover un poquito por los alrededores del nivel para estudiar un poco dónde están los enemigos cómo se mueven qué hace cada uno y luego tienes que disparar a perdón disparar a uno y cuando la bala impacta en un enemigo tienes un pequeño tiempo para redirigirla ir a por el siguiente a partir de ahí redirigirla ir a por el siguiente etc etc y así con un disparo tienes que matar a todos los enemigos del nivel esto al principio es muy fácil porque hay tres enemigos y los niveles no son muy complejos pero poco a poco hay más enemigos hay más obstáculos que te impiden o que impiden que la trayectoria de la bala sea tan directa poco a poco hay enemigos que te piden eliminarlos de formas distintas hay unos por ejemplo que están blindados que no sé si habrás llegado a verlos que tienes que ahí se te introduce una mecánica el juego tiene cuatro cinco mecánicas y las va introduciendo poco a poco para hacer más complejo el diseño de los niveles y hay una por ejemplo que es que apretando el gatillo yo he jugado en la Steam Deck no supongo que será dejando pulsado el botón izquierdo del ratón vaya la bala va ganando velocidad y entonces necesita unos metros para alcanzar la velocidad máxima que puede y si no alcanza la velocidad máxima estos enemigos con blindaje no los matas es como que chocan la bala contra ellos y pierdes entonces tienes que también tener en cuenta no solo dónde están los enemigos sino desde sino si puedes ganar la distancia suficiente por ejemplo para alcanzar esa velocidad máxima antes de matarlos y así la cuestión es que no es un juego de disparos tanto como uno de puzles en realidad como de encontrar la solución al rompecabezas que se te propone y ese rompecabezas básicamente es eliminar a todos los enemigos con una única bala el orden perdona Víctor de los enemigos que tú los puedes marcar también puedes apuntar primero y marcarlos o señalarlos para no perderlos de vista determina la trayectoria de la bala con lo cual tienes que buscar el orden que minimiza los obstáculos para la bala digamos claro aquí la cuestión está en que creo que es un juego que es relativamente fácil asociar a Hotline Miami por ejemplo porque ya ha habido porque Hotline Miami también era un juego hiper violento muy un poco turbio un poco oscuro que reflexionaba sobre la violencia que reflexionaba sobre tu papel como jugador y como posibilitador de de una ultraviolencia que al final el juego te cuestionaba un poco etcétera etcétera ahora mismo en el año 2024 esa reflexión es un poco jaja el juego este se piensa que soy gilipollas me han hecho matar a gente y luego se ríe de mí y tal hay un poco una relación confrontativa con esta idea en Last of Us 2 por ejemplo se criticó bastante también en ese sentido a mi modo de ver de manera injusta me parece una lectura un poco un poco tonta sinceramente de Last of Us 2 o el Spec Ops de Line por ejemplo por poner otro otro caso de juego en el que haces cosas grotescas y luego el juego te dice oye lo que has hecho estaba mal pero Children of the Sun no Children of the Sun es un juego hiper violento que no que no te busca que no busca que que digas matar está mal no es un juego de esos es un juego que te que hace una cosa muy joder que a mí me ha impactado mucho lo he tenido que jugar en sesiones relativamente cortas porque porque hay momentos puntuales en el juego cuando llegues a ellos Pep ya los verás creo que hay hay al menos dos que son muy jodidos uno de ellos seguro que no ha llegado casi al final pero hay otro que no sé que no sé si lo habrás visto y que y que en realidad eh tienen un rollo de que molan porque son un poco Suda 51 el juego tiene un poco esa esa forma de o esa actitud un poco de Suda 51 de un poco nihilista y un poco de no moralizar tanto como como enfrentarte a cosas a una a una oscuridad o alimentar un tipo de oscuridad que igual que te la presentan otros personajes pero que de alguna forma te lanza un guiño de tú eres igual o peor y y el juego ya digo que te te pone en una posición de empatizar con 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 la chica con esta protagonista de una forma que tú al principio piensas que es vale estoy en un voy a empatizar con ella porque voy a entender la la lo que le han hecho pasar ¿no? y voy a entender el motivo de su venganza y al ejecutar esa venganza voy a sentir que estoy arreglando una situación estoy desfaciendo un entuerto estoy no arreglando algo está mal se comitió una injusticia y yo estoy impartiendo justicia a través de la venganza de alguna manera pero la cuestión es que no es así es un juego en el que no se imparte justicia cada muerte es un que son unas muertes que se presentan de un es un juego con una estética muy específica con mucho morado con mucho azul con mucho rojo los enemigos son como dorados hay mucha luz fosforescente hay mucho bloom en el fuego en el sol en la luna es un juego con una estética muy potente pero las pero las muertes ninguna parece justificada quiero decir ninguna ninguna dices vale he hecho justicia son todo muertes que poco a poco el juego te va metiendo en la cabeza de una persona que en realidad da la sensación de que está disfrutando de matar y de que quizá en algún momento o quizá el el chispazo inicial fue una venganza en busca de algún tipo de justicia tampoco lo sabría decir porque el juego es relativamente no es muy directo en la forma en que te cuentan las cosas te va mostrando escenas de pues del pasado de la chica vaya pero no no te cuenta una historia de forma muy lineal o muy muy clara vaya no hay diálogos siquiera Víctor a mí no me ha hablado nadie no hay diálogos no hay apenas texto no hay prácticamente nada hay texto en algún momento muy puntual pero ya digo no hay una historia que se exponga de forma muy clara a veces de hecho cuando parece que está más o menos claro lo que se te está contando tengo la sensación de que el juego dos o tres pantallas después te presenta otra cosa que te trastoca un poco los esquemas vaya y y ya digo al final te meten en una en una forma en un mindset de disfrutar de esa violencia con un rollo aparte psicosexual bastante jodido que acaba siendo muy desagradable muy desagradable cuando te das cuenta quiero decir hay un momento en el que piensas joder los leaderboards por ejemplo los leaderboards hay una serie de en el juego hay una serie de mecanismos para mejorar la puntuación que consigues si vas si vas matando a los enemigos a buen ritmo hay un multiplicador que va subiendo si les das en la cabeza te dan más puntos que si te das en el pecho por ejemplo si les das desde la distancia a las que les disparas también suma para la puntuación hay elementos en el mapa que no son estrictamente los enemigos pero que te pueden servir para conseguir más puntuación por ejemplo puedes disparar a los pájaros puedes disparar a los depósitos de gasolina de los coches algunos bidones cosas así para complejizar un poco la la trayectoria de la bala y yo que sé conseguir distancias mayores o combos más tochos y participar en esos leaderboards acaba siendo acaba representando tengo yo la sensación ese ese placer enfermizo que encuentra esta chica en en matar por matar en en explotar su su poder mágico ¿no? de mover las balas con la mente no para la venganza sino por 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 placer puro y duro por una por una forma de placer que el juego tampoco te dulcifica porque ya digo es un juego muy desagradable también porque los gráficos son son muy impactantes y muy guays vaya pero son no son agradables quiero decir hay efectos que son medio mareantes hay desenfoques la forma las transiciones entre los menús por ejemplo que hacen ahí como un desenfoque jodido no son particularmente suaves o agradables en la música y el sonido que posiblemente sea lo más lo más hardcore del juego vaya es son sonidos súper distorsionados la poca música que hay es prácticamente ruido es un juego que que joder que es que digo muy que creo que intenta desagradar simplemente vaya y lo y lo consigue y lo y a mí me ha encantado o sea me ha gustado ha sido una me ha puesto me ha hecho agarrar fuerte el sillón de una forma que que hacía cierto tiempo un juego no me no me provocaba vaya si yo estoy más enganchado a la historia que a la mecánica vaya que es verdad que está guay me parece una buena premisa un buen punto de partida y seguro que con esas mecánicas adicionales vaya va a aguantar lo que tiene el juego pero a mí sí que me me ha absorbido un poco la historia y el tono y la estética y esa suciedad en tantos sentidos que no sé si me va a joder la cabeza no sé si es deseable lo de que Children of the Sun no lo esté petando porque porque desde luego es uno de esos juegos que no es para todo el mundo que no lo pretende tampoco pero que es durillo es durillo tienes que saber a lo que vienes y tienes que estar preparado para pasar un mal rato hasta cierto punto en ese sentido es verdad que supongo que está muy deshumanizado el concepto de la secta y que a mí me gusta también la idea de presentarlos como un tipo de enemigo universal como el zombie pero es verdad que hay un un placer si no por parte del jugador por parte de la protagonista en eso de matar vaya lo de los leaderboards Víctor yo no lo no lo pillo especialmente o sea no me parece un reto estimulante porque no no sé alguna misión sí que la he repetido varias veces y no sé muy bien cómo hacer subir la puntuación he visto lo del multiplicador entiendo lo de la distancia recorrida por la bala pero no sé por qué me resta puntos por ejemplo por por la munición o algo así dices si solo gasto una bala sí o sí pero 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 me gusta que tiene como es una chorrada pero creo que no todas las pantallas pero sí casi todas tienen como un reto asociado como una pequeña descripción barra pista da logros además que sí es lo que da logros en steam que que está bien en plan de que mira pues la bala si pasa por una fogata y se calienta un poco antes de llegar a su objetivo pues te vamos a dar aquí un un logro y está guay eso también vaya es un juego bien pensado en ese sentido bastante cerrado y redondito vaya sí joder y el sistema es cierto que hay igual hay algunas cosas que restan que no se entienden de forma muy intuitiva pero el sistema de combos por ejemplo en realidad es súper súper sencillo quiero decir si impacta la primera vez que impactas te da esos puntos por uno por uno la segunda vez esos puntos por dos la tercera esos puntos por tres y entonces cada vez es más 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 entonces la forma de subir leaderboards es encontrar la la ruta que te que te sea más óptima o sea o que te o que te ayude a encontrar a golpear a todos a todos los enemigos sin perder el combo que a veces es ir a los que están más cerca pero si apuras un poquito y vas a los que están un poquito más lejos yo encontré alguna ruta bastante guay al final para en uno estuve en el veintipico hostia joder tampoco es lo más arriba que he estado quiero decir y en los últimos niveles es cierto que por la a mí me pasa mucho en general en todos los juegos en los que hay leaderboards vaya pero los últimos niveles son muy complejos y entonces buscar la ruta es un poco jodido porque al final hay que tener en cuenta muchas cosas hay hay unos enemigos por ejemplo que tienen como un escudo de estos antidisturbios que son como gigantes con una ventanita delante entonces a eso solo les puedes dar por atrás hay unos enemigos que tienen como un aura mágica que que te desvían la bala yo no sé si has llegado incluso a cuando les brillan extremidades a los enemigos has llegado sí que si das hay enemigos que tienen puntos débiles digamos si les das si si das en los puntos débiles se te va cargando una barra que hace que puedas cambiar la trayectoria de la bala a mitad de trayectoria ¿no? puedes modificarla un poquito casi desde el principio desde el principio vaya pero hay un poder que se desbloquea en cierto momento que tú pulsas una vez el gatillo y puedes reapuntar básicamente a placer entonces estos tienes que ahora tú eso no sé si lo he visto Víctor era muy tarde ayer pero sí se entiende los desbloquearás en algún momento y hay unos enemigos que te joden la trayectoria de la bala no les puedes dar directamente sino que tienes que apuntarles cerca para que te desvíen un poco la trayectoria de la bala en ese momento pierden el poder durante unos segundos y tienes que aprovechar esos segundos que tienen sin poder para darles si les dejas el suficiente tiempo vuelven a cargar el poder y tienes que hacerlo otra vez entonces para matar a esos tienes primero que matar a dos dándoles en el punto débil para cargar la posibilidad de cambiar de trayectoria hacerle la pírula a esto tal no sé qué entonces a medida que el juego se va haciendo más complejo la última pantalla por ejemplo es hiper compleja porque te mete entra una nueva tampoco es una mecánica pero entra te meten dos requisitos en ese nivel que no habían estado en ninguno hasta ese momento y es un nivel bastante guapo pero que es fatigoso de cojones porque es muy grande puedes recorrerlo entero normalmente tú te puedes mover para la derecha y para la izquierda en la fase de apuntado y normalmente hay como cosas que te bloquean el paso en cierto momento pues llegas para la izquierda del todo y de pronto hay una piedra y no puedes ir más para la izquierda y en este puedes recorrer el nivel 360 grados y no hay enemigos en todos 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 los lados pero en casi todos hay como creo que son 17 enemigos joder y hay ya te digo una serie de requisitos que tienes que cumplir antes de poder terminar el nivel que uff yo me diría igual casi una hora para pasarme esa puta pantalla ya me lo creo a mí algunas o sea no me han costado no he tenido que insistir muchísimo pero sí que que veo como se puede complicar la cosa porque aquí hay un tema no lo hemos dicho Víctor tú cuando disparas pues ese tiro inicial que después va rebotando el el tiempo se detiene pero no del todo o sea va a cámara muy muy lenta como en super hot cuando no te mueves para entendernos pero sí que claro cuando alguien de esa secta ve que le ha explotado la cabeza al de al lado echa a correr entonces si si vas a por él justo a continuación pues no tiene mucho misterio porque está más o menos donde estaba pero si has hecho antes un recorrido más o menos largo y ese lo has dejado para el final a lo mejor si ha tenido tiempo de cubrirse un poco y aunque puedes corregir hasta cierto punto la trayectoria es verdad que no que no puedes tampoco tomarte todo el tiempo del mundo vaya sí sí hay un momento hay cierto momento en el que hay enemigos que van en coche por ejemplo entonces claro hay se mueven también y se mueven más rápido es más difícil corregir la trayectoria para para matarlos y y con todas estas piezas la cuestión es que incluso cuando los niveles son tan complejos que no apetece repetirlos muchas veces para subir en los líderes porque igual hay gente que sí que se mete tanto en el juego que le apetece no quiero decir que que sea una circunstancia que me parezca que puede ser universal a mí sí que me funciona mejor cuando los niveles son de complejidad media baja vaya el diseño de los niveles es la hostia es fenomenal es está muy bien pensado para tener un equilibrio genial entre la sustancia buena el aprovechar guay las mecánicas del juego y el tener gimmicks que hacen que cada nivel que ningún nivel sea random quiero decir hay un nivel por ejemplo que es que estás en unas vías de un tren y hay trenes pasando entonces los trenes se convierten en también obstáculos en movimiento hay otro nivel que es una calle muy larga entonces tienes que y en la calle hay tiendas hay edificios y tal y hay enemigos dentro entonces tienes que entrar en los edificios a matar a los enemigos apañártelas para salir de los edificios y matar a otros enemigos que estén fuera y tienes que ir como moviéndote por el por de dentro a fuera de los edificios en una calle que igual mide 500 metros hay otro nivel por ejemplo que es un hotel que tú estás fuera del hotel entonces tienes que encontrar la forma de colarte dentro del hotel donde están todos los enemigos si hay imagínate hay 15 enemigos y fuera solo hay 3 entonces tienes que buscar la forma de matar a los enemigos que hay fuera y entrar dentro del hotel y luego matar a los que hay dentro también un hotel no es un motel técnicamente cada nivel tiene su cosa ¿sabes lo que quiero decir? a eso me refiero que tiene su chicha y tiene su su gimmick y es hay pocos niveles de los que te olvides quiero decir todos tienen algo y dices hostia ese es el nivel de tal o ese es el nivel de cual y lo rematan muy bien con lo de los desafíos que decías que normalmente gira alrededor del gimmick del nivel de los trenes por ejemplo el reto es matar a un enemigo haciendo que la bala atraviese los dos trenes son trenes así como de mercancías ¿sabes? y hay vagones que tienen la típica puerta esta gigante como corredera de los trenes de mercancías pues tienes que disparar atravesar los dos trenes por dentro de vagones quiero decir no vale atravesarlos por fuera y matar a un enemigo de lado a lado de las vías del tren y en la de la calle muy larga esta es hacer un disparo de más de 350 metros creo que es o sea que los desafíos mismos juegan con el gimmick del nivel y creo que le dan le acaban dando creo que aportan mucho a hacer que el juego sea más compacto o que se note más compacto y más coherente y que te metas más en lo que te propone vaya a mí me ha parecido un juego ya te digo fenomenal formidable porque es cierto que es muy oscuro y es muy jodido y habrá quien te diga es que yo voy a jugar mierdas así edgy porque sí paso razonable perfecto no es un juego te tiene que pillar con el estómago preparado quiero decir es probable que si no te gusta el trailer por ejemplo o un gameplay que has visto por ahí o la demo sin ir más lejos no te gusta el juego seguramente no seguramente no porque es es más y más jodido es insistir en eso sí pero no creo que sea gratuito tampoco no da la sensación de ser gratuito de no tomárselo en serio o de querer ser edgy porque sí creo que tiene una intención y que sabe hacer hacerla notar quiero decir y ya digo a mí me ha parecido muy coherente en ese sentido y luego aparte en el diseño también me parece una no sé si decir una virguería pero desde luego sí que me parece que todas las piezas están donde tienen que estar y que con las fricciones o las no sé si tropiezas igual no pero algún resbalón aquí y allá que pueda haber sin sin nada particularmente grave creo que todo lo resuelve muy bien y y sobre todo que sabe no estomagar quiero decir a mí me duró cinco horas creo si te pones con los leaderboards más vaya yo ya digo que no no lo hice más que en un par de ocasiones pero pero me ha parecido una una pequeña maravilla vaya pues no creo que hayas tenido tiempo para jugar mucho más víctor ni que tengamos mucho más tiempo en el podcast reload de esta semana con lo cual me he ido ya a la lista de los lanzamientos próximos y recientes es verdad que ayer salió también el broken roads no sé tengo ganas cuánto estará gustando por ahí el turbo kit que a mí me apetecía aunque sea probarlo y así pensamos en la semana que viene pues está por aquí el hard on Hollywood hostias hoy nos ha quedado un reload muy de indies y lo mismo la semana que viene más sí puede que sí puede que sí y también hay acceso anticipado la semana que viene no salía el no rest for the wicked en acceso anticipado ya en en 18 claro justo una semana el 18 de abril no sé si tendremos tiempo de pillarlo pero wow me apetece bastante este es que la semana que viene va a estar cargadita en el buen sentido llegan también saben de xbox el grounded y el planet of lana es que al final hay jueguitos vale pues nos volvamos a encontrar si os parece bien la semana que viene ¿no? yes mismo sitio misma hora más o menos quedamos aquí fantástico y esta semana queda solo recordar lo de que el podcast reload igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night reload para más información los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto una vez más dejadme agradeceros lo de que nos sigáis y nos ayudáis a mejorar nos vemos la semana que viene nos has contado la historia Víctor la historia la conto en la prórroga venga ¿en serio? voy a monetizar pay to win hiper clickbait nos van a poner yo no he mencionado la historia en ningún momento has sido tú bueno coño la mencionaste la semana pasada la semana pasada sí varias veces la semana pasada sí bueno pues la semana que viene vale va la cuenta vale que tengo el pollo en el horno no es una metáfora tengo un pollo asado en el horno si no lo miro puede que la puede que la lía vale vale me parece bien lo de la semana que viene que además ya hubo historia y bastante buena también yo tengo mis dudas de que sea mejor la otra en la prórroga de la semana pasada la del panda estuvo muy bien sí esa es cute pero eso retomo entonces lo de los agradecimientos faltaban las gracias para Lucía para Raúl para Juan y para Víctor hasta la próxima gracias a ti Pep hasta luego chao adiós great a